Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados Cooperativa de Crédito La Plata Limitada Apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo de crédito federal AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City Plus Ultra, confitería, restó, bar Reconquista y Lavalle, Buenos Aires Y�� 2-5 mm Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Arte con Nolo Correa. Estuvimos toda la semana trabajando, como siempre, con ahínco, con voluntad, con pasión y con fervor. Todo ello con el anhelo de compartir con usted hoy este menú de arte que le proponemos cada semana. Y, hablando de menú, sería bueno entrar en él. Abriremos la carta y nos encontraremos con el menú que tenemos preparado para hoy. Y comenzaremos con la columna de plástica del artista y profesor Andrés Vestar Máñez, que hoy abordará el tema de las acuarelas. Que es un tema que a mí siempre me ha rondado, pero, por supuesto, la palabra autorizada es la de él. Y a veces he pensado, tal vez erróneamente, que la acuarela es como la hermana menor del óleo, del acrílico, etc. Pero para eso tenemos la esclarecida palabra de Andrés Vestar Máñez, que nos pondrá en caja. Después tendremos una charla con un artista popular de este tiempo. Él, por supuesto, tiene acento sobre el tango. Me refiero a Cucusa Castielo. Pero me gusta decir que Cucusa Castielo es, en realidad, un fenómeno cultural. ¿Y por qué digo esto? Porque él, como dije, por supuesto es un tanguero de ley. Pero de pronto, también en el espectáculo, convoca al rock nacional en su voz. Porque es la suma de todo eso por una cuestión generacional. Además, y esto sí lo afirmo categóricamente, es el que ha logrado tender un puento de plata entre el ayer y hoy. Quiero decir, cuando usted va a un espectáculo a ver a Cucusa, se encuentra con público de todas las generaciones. Desde los adultos amantes del tango, aún los adultos mayores, hasta los jóvenes, más jóvenes, porque los cautiva por su estilo, cuasi desenfadado, cuasi formal. En fin, un personaje notable y además un amigo entrañable. Después de esto, vendrá el momento de poesías y poetas, en la voz siempre tierna, siempre elocuente y apasionada de Sara Dazaar. Más tarde, por puro teatro, nos encontraremos con Inés Grimlam, que esta vez nos comentará del próximo reestreno, digo, porque ya la ha dado en alguna oportunidad, de una obra que ella dirige y actúa y es En busca del Quijote de la Mancha. Nada menos que aquel personaje liminar de la literatura hispana, el Cervantes, cómo no. Y esta vez con una mirada muy particular, como las cosas que suele hacer Inés Grimlam. Después llegará el momento de los esenciales y esta vez Elena Facio convocará a los plateros. Un conjunto que marcó toda una época de una generación, un conjunto vocal extraordinario, ¿verdad? De música, obviamente música popular, para ese entonces sería balada, ¿verdad? Pero de algo extraordinario. Algunas voces argentinas han llegado a decir que inspirados en aquel quinteto de los plateros, nació nuestros cinco latinos, ¿se acuerda usted? Estela Raval y los cinco latinos. Pero bueno, hay tantas opiniones como personas hay. Más tarde, después de ese baño musical, iremos al encuentro del Café con Letras. Ese espacio que ya forma parte de la familia de Hablando de Arte, donde hay poesía, narraciones, música y a veces hasta plástica. Pues entonces, resta decirle que este es el menú para el día de hoy. La mesa está servida y, como siempre, el invitado particular y especial es usted. Artes Plásticas, el espejo del alma, con Andrés Vestarmayo. Bien, y ahora para el inicio del programa, por supuesto, el mundo de la estética, me gusta decir. Hay cosas que ya se han hecho muletillas en mí y usted tiene que soportarlas, porque al final uno no tiene un libreto infinito. Tiene sus limitaciones. Yo conozco, yo me precio de ser un tipo con grandes recursos. Tengo como seis palabras, pero a veces me salen siete. Pero bueno, hay algunas que las repito. Y entonces, me gusta decir, cuando vamos al encuentro de la plástica, de la mano de Andrés Vestarmayo, ese artista y docente a la vez, digo, el mundo, nos sumergimos en el mundo del color, en el mundo de la estética, y sé que no me aparto de lo que es la realidad. Así que, Andrés Vestarmayo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Nolo, muy bien, muy bien, bárbaro. Muchas gracias por la presentación, siempre es un halago. Y más, en estos momentos que estamos viviendo, que todo lo tendríamos que potenciar para algo positivo, porque ya la relación de lo que viene de afuera no es de lo mejor. Así que, tratemos de poner a un mal tiempo buena cara, desarrollemos lo mejor. Hoy voy a hablar de color y de luz. Así que, vamos a tratar de poner la mejor energía para nuestros espectadores, para nuestra gente, que a ver si les transmitimos una buena onda y buena energía. Sí, señor. Usted lo hace siempre, maestro. Una pregunta que se me ocurre así, a quemarropa, sabiendo de que te ibas a internar en este tema. Y vas a hablar de la acuarela. ¿Alguno ha dicho alguna vez, pero por favor, corregime vos, que sos la palabra autorizada, que era como un inicio, o que era la hermana menor en la plástica, o aquello más fácil de abordar? En fin, te quiero escuchar, te queremos escuchar, Andrés. Sí, bueno, yo me río porque digo, mirá, no hay ninguna técnica fácil. Uno puede, como todas las cosas en la vida, tener más afinidad hacia un material o hacia una metodología de trabajo que a otra. ¿Cómo podemos tener el mismo feeling con una persona o con otra? Con los materiales, los maestros nos enseñaron a que tienen vida propia, tienen energía propia. Por lo tanto, lo ideal es, antes de asumir una pareja, conocerla muy bien a la materia y muy bien a la técnica. En este caso, esta referencia, ves que nos daban en la antigüedad y nos daban en los talleres los maestros, es clave para cualquier proceso. Pero más para cuando uno está en una etapa de aprendizaje, que todavía no tiene claramente cuál es el material con que va a trabajar y específicamente no tiene tampoco resoluciones técnicas, ya que recién comienza con ese proceso. Así que, bueno, vos me decías si era fácil. No, no hay ningún material que sea fácil. Sí, esto que yo decía, que puede haber mejor predisposición para un material que otro por la personalidad de cada uno. Si a veces hay procesos, distintos procesos en la actividad creativa que nosotros en estos años que estuvimos desarrollando nuestra columna lo venimos planteando, hay un planteo bien claro que es inductivo y otro que es deductivo, tanto en el proceso pedagógico como en el proceso de aprendizaje. Y también en ese sentido, cómo uno aplica el material. Muchas veces vos vas a tener que la acuarela está en relación y a disposición del dibujo, por lo tanto, muchas veces nosotros críticamente decimos que el color no es para colorear el dibujo, sino que tiene vida propia, tiene un sentido y tiene una simbolización propia, tiene un lenguaje propio. Pero siempre uno ve cómo domina mejor la línea y domina el dibujo con mayor facilidad, porque justamente no articula luz desde el punto de vista cromática, por lo tanto no se generan mayores complicaciones en el decir. Uno al trabajar con un solo valor, que sería el claro y el oscuro, pero con un valor, con varios valores digo, pero con un solo color, o la referencia de una estructura monocromática, es mucho más fácil. Pero al articular, ves, el color por sí mismo, empieza a tener sus planteos personales. La materia empieza a hablar por sí misma. Y muchas veces eso se contrapone. Cuando yo quiero hacer un proceso inductivo de decirle al material lo que yo quiero hacer, muchas veces el material va a contramano. Y se juega un rol que se siente, ves, como que toma una actitud en cierta medida artificial. Porque el artista lo está, o aquel que lo está, se está expresando a través del color con la materia, y específicamente en este caso con la acuarela, si le exige decir lo que el material no quiere, y ahora después lo vamos a ver, eso para que no quede tan abstracto, el material hace lo que quiere, y muchas veces te dice que no a lo que vos estás diciendo. Por lo tanto, queda con una actitud artificial. Y en el caso de la acuarela, lo más bello, por lo menos es la forma que yo tengo de entenderla y de cómo enseño a trabajar con ella, es poniéndonos a disposición, ves, de la materia, del material, y escuchándola. Que esto también queda, ves, como algo medio tirado de los pelos, que decir, bueno, ¿cómo yo voy a escuchar el material? Bueno, siempre en arte estamos describiendo aquello que no sabemos cómo ponerle palabras a través de analogías, y en cierta medida, esto sería el proceso de escuchar al material, de empezar a tomar conciencia de lo que el material puede llegar a decir. Y en ese sentido, ves, el óleo tiene una particularidad, porque es al aceite, no es magro, es graso, por la propia particularidad. En ese sentido, esa materia habla con lentitud, no la podés llevar a un proceso de aceleración en el tiempo, ella te escucha permanentemente y se modifica al pequeño tacto del material con otro color. Entonces, los empastes de óleo pueden ser hermosísimos, la podés tener a la materia viva, o sea, abierta, y trabajando con ella como si fuera parte de una arcilla, de algo que estás modelando, por mucho tiempo. En cambio, el acrílico, ves, seca rápidamente. Y en ese proceso, si vos querrías estirar el material, como lo estirás con el óleo, ves, ahí el diálogo con el material es completamente distinto, porque trabajas más por superposición del material o por ajustes permanentes, pero ya sobre un material seco. En cambio, en el óleo, ves, eso te permitiría la grasitud del material, el aceite, por eso hablamos de óleo, te da esta tersura, se tiene que trabajar con pinceles, o cuando vos cargas con mucha carga, con pinceles de cerda, o con pinceles de pelo, cuando vos querés dar una caricia, cuando vos querés dar un pasaje que casi no se note, que fue instrumentado por el ser humano, como que eso ya quedó naturalmente, ves, por la articulación propia del color. Ahí generalmente acariciamos la materia con un pincel de pelo. Pero bueno, la acuarela tiene sus bemoles, yo te decía que ya en Oriente se trabajaba hace miles de años atrás, se incorpora, ves, a Europa desde el Mediterráneo, todo lo que nosotros ves, generalmente llegó a Europa y después de Europa a Buenos Aires, fue a través del Mediterráneo, del medio de la Tierra, ves que muchas veces nuestros abuelos vienen, que yo digo muchas veces, nosotros vemos a Europa tan lejos, tan lejos, pero si nos remontamos a la memoria de nuestros abuelos, muchos venimos del Mediterráneo y muchas de estas culturas que nosotros entendemos o leemos hoy desde un plano orientalista, bueno, nuestros abuelos lo incorporaron por vivir en las costas del Mediterráneo y tener una cultura, ves, que se traslazaba a través del comercio y a través de la navegación en el Mediterráneo. Bueno, Oriente estaba muy cerca de Europa en ese sentido y hubo conexiones permanentes. Entonces, desde ese lugar, ves, entra por el Islam también y lo incorporamos en muchas acuarelas que se hacían como iluminación en vez de las impresiones en la imprenta, entonces la forma de darle vida muchas veces a los textos era a través de transparencias de acuarelas iluminando, ves, los textos o iluminando las impresiones y bueno, llega hasta nuestros días una etapa previa, ves, que se le dio por eso por ahí lo asociás a algo de un arte menor, era cuando no existían fotografías, cuando no teníamos una representación específica de cómo capturar lo que veíamos fuera de nuestros territorios. Los navegantes llevaban dibujantes, justamente, como si fueran casi periodistas, y de ahí que vienen los paisajes, los pintores viajeros o los pintores que hacían relevamiento, ves, con la investigación, recabando información de botánica, de animales, en todo lo que era una experiencia de investigación en tierras desconocidas. Eso me hace acordar, yo no sé si recordás a un querido amigo mío, y bueno, un tipo que me abrió la cabeza y me enseñó mucho, que fue Guillermo Magraci, un gran divulgador de todo lo que eran las culturas, hoy estábamos hablando de la aventura del hombre, él trabajó mucho tiempo con toda la temática aborígena, originaria, bueno, fue un referente muy importante en la divulgación de todas las culturas americanas, y cuando hablábamos de este tema, me dice, no, no te confundas, eran espías, no eran investigadores, eran espías, me dice, y venían a buscar los datos que después se iban a conquistar. Entonces, claro, él lo ponía Darwin no como un investigador, sino alguien que estaba predispuesto a la corona inglesa a investigar, y a traer sus dibujantes para que le describieran los paisajes, donde había agua, si había indios mansos o no, ¿entendés? Bueno, y todo eso se registraba, como lo que hoy tenemos a través de los satélites, bueno, en aquella época, en 1700, 1800, ya se tenían, ¿ves?, artistas viajeros y artistas que en cierta medida hacían ese trabajo, que después terminaron haciendo las fotografías. Así que, bueno, en ese sentido tenemos la referencia, ¿ves?, de un poco de lo que es esta hermosa herramienta, y por el otro lado, lenguaje que se articula en la plástica. Así que, no sé, si querés, podemos ir a la música, y después yo empiezo a pasar imágenes, ¿te parece? Yo, con mucho gusto, vamos a la música, sí, señor. ¿Se va a cantar algo, maestro? No, 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 por ahora no. Vamos a la música. Te vi, juntabas margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir, te vi, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, ya sé, no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Yo simplemente te vi. te vi, te vi, me voy de vez en cuando a algún lugar, te vi, me voy de vez en cuando a algún lugar, que te vi. Te vi, me voy de vez en cuando a algún lugar, que te vi, me voy de vez en cuando a algún lugar, que te vi. Bueno, Andrés, estamos de vuelta. Y aquí ya estás viendo algo en pantalla, de colores. Sí, bueno, es una paletita de acuarelas. Ves que esta era la típica, hablando de artistas viajeros o de pintores viajeros, es una paleta especialmente, ves, pensada para llevar de viaje. Y esa articulación, ves, la hicieron, muchas veces adaptaron a ese tipo de herramientas, poner todo lo necesario en el mínimo espacio y por eso, en vez de tener la pintura en pomo, se hace en pasta, en tizones, y se colocan en pequeñas tizas de color, para pastillas de color, para después humedecerlas y a partir de que se diluya, generar la posibilidad de pintar con ellas. Así que acá tenemos una pequeña muestra de cómo, en el mínimo espacio, nosotros podemos tener todo un estudio, casi, para poder trabajar. Lo único que necesita la acuarela es agua para diluirse, y papel, todo tipo de papel. Cuanto el papel sea más esponjoso y con más propiedades, componentes de algodón, mejor, porque va a absorber mejor el color y el agua. Bueno, esto era lo que habíamos hablado. Nosotros tenemos, para aquellos que nos están escuchando hoy y nos están viendo hoy, que hay un programa ya grabado, que yo lo titule color y cómo realizar una paleta. Y en ese sentido, así que la gente puede recurrir a ese viejo programa nuestro y ver ese proceso. En este caso, repito el mismo concepto, el proceso es de analogía, cuando yo hago un pasaje de un color al otro, sin que no se va a ensuciar, porque va a tener un componente. Si yo tengo la escuela, la estructura con los componentes primarios, que sería el amarillo, el rojo y el azul, voy a ir por la mezcla de estos dos, el azul y el amarillo, me va a dar como referencia el verde. Si hago lo mismo al revés, entre el rojo y el amarillo, me va a dar un naranja y entre un rojo y un azul, me va a dar toda la gama de violeta. Por lo tanto, en ese circuito, si yo siempre me muevo de dos en dos, o sea, pasando del amarillo al azul, voy a poder recuperar los verdes. ¿Ven cómo se da en este caso? Desde un azul a un amarillo, por más que yo ponga agua y los deje moverse con total libertad, no se van a ensuciar los colores porque es un pasaje por analogías. En ese sentido, cuando yo tiro tres pinceladas, podrían ser de esos colores primarios, un amarillo, un rojo y un azul. Si yo lo tiro sobre el agua, en un papel húmedo, el color no se va a ensuciar porque va a generar ese pasaje de analogías. En ese sentido, tenemos la posibilidad de trabajar ya empezando a entender cómo reacciona el material y ponernos nosotros a disposición del material. En este caso, yo incorporo más colores. Andrés, bajalo un poquito. Ahí. Perfecto. Perfecto. Si yo incorporo más color en este sentido, más variable, pero manteniendo ese criterio de analogías, el color no se debe ensuciar. Y nos da a veces... Esto que a mí es lo que más me interesa. Bueno, la gente cree que nosotros hacemos magia cuando jugamos con el color de esta forma y más cuando no, no se entiende el proceso. Acá yo estoy explicando, en cierta medida, el truco del mago. El juego, ven, si yo me pongo a articular con más agua, el mismo color empieza a expresar que puede ser cielo, que puede ser luz solar o que puede ser un horizonte con plantas. Entonces, el mismo color ya empieza a describir y a través de su propia mezcla a sugerir simbólicamente. ¿Ves? Si nosotros articulamos esos pasajes por más cortos que sean, la referencia de ese pasaje me va a ir a articular un color saturado. O sea, cuando hablo de un color saturado, esa es su máxima expresión. Salvo que, ¿ves? Cuando acá hay algunas partículas que se entremezclan entre el naranja y el verde, se puede empezar a neutralizar. Pero, ¿ves? El juego del movimiento y de la riqueza tonal me la da una, el soporte de papel, que el papel es blanco en este caso, y la riqueza tonal con el agua que deja fluir. Por eso siempre digo que lo ideal es aprender a escuchar el material que es lo que nos está diciendo. ¿Ves que en este caso habla mejor que nosotros? Si quiere decir cielo o quiere decir horizonte o quiere decir ramas de un árbol. ¿Ves en este sentido lo mismo? ¿Ves como cuatro pinceladas distintas al irse mezclando pueden ir fusionando pero siempre generando riqueza tonal? Por lo tanto, esto ves, en este proceso yo siempre hablo de experimentar. Y experimentar, además, no solamente comprando buenos papeles, porque por ahí si uno compra buenos cansos, el mismo valor del papel a uno lo cohibe y no lo deja expresarse con total naturalidad. Entonces, utilizar todo tipo de papeles para ir dándose cuenta de cómo reacciona el material. y una vez que uno está ya más incorporado y por lo tanto tiene mayor conocimiento sobre el material, ahí sí recomiendo comprar buenos papeles. Pero, en un proceso de aprendizaje dejo que ves que habla el material. En este caso, ves la belleza que tiene el juego de la pincelada y ves que ya el material habla con esas dos verticales. Yo le puse almas gemelas y juega con lo mínimo. Ves, este tipo de expresión siempre está coherente con esto que nos hablan y siempre los orientales dicen que con menos es más. Bueno, en estos casos ves que por ahí retocar o ajustar el color implica que pierda esa naturalidad y esa frescura expresiva. No quiere decir que ves que acá el mismo material el mismo material empieza a hacer unos movimientos, ves que es la propia agua y lo que hay que también entender es no es que el material queda como estaba esperando que se seque, sino uno tiene que saber porque todo esto era agua que se había condensado. Si uno la deja secar queda esta línea. Si uno se apura ese proceso va a quedar ese espacio como blanco porque era donde más agua había. Entonces, ese tipo de cosas que para muchos ves es un inconveniente y ya los pone nerviosos y lo desarman es lo que mantiene esta naturalidad y esta frescura con este tipo de material. Una de las formas para empezar a analizar y que no quede como un resultado específicamente experimental y que sean todas experiencias de resolución del color es haciendo ampliaciones es tomando lo que está funcionando mejor por ahí en uno de los detalles de una de las pinturas que yo digo que puede ser uno de los sectores no todo y ampliarlo. Al ampliar uno ya necesita empezar a conocer cuáles fueron las causas que generaron y no quedarnos con el efecto de la relación del color. Porque yo podría quedarme con el efecto y agarrar un pincel y hacer esta marca. Pero esta marca nunca va a ser igual a la que me dio el pliegue del papel cuando estaba húmedo. Entonces, tengo que entender cómo reacciona el material, cómo reacciona el papel y en función de eso ves lo que te decía. si yo dejo secar esto voy a tener este movimiento y esta riqueza del color. Si yo en este momento levanto o seco esto me va a quedar una área blanca como la que tengo acá. Entonces, aprender a ver cómo está húmedo para ver cómo va a quedar en seco. Ese es otro de los procesos que tiene este tipo de técnica. Ves que acá se dio, ves, al secarse no lo esto, que es un poco la referencia de una acuarela que yo puse como fondo hoy. Ves que hay una intersección como si fuera un horizonte, como si fuera un gran cielo, un gran arco iris y el rebote en el agua. Bueno, esto lo hizo la propia mancha. La picardía por ahí en este caso es dejar que hable el color más que uno retocarlo para hacerse el que inductivamente es el que domina la situación. y acá viene el otro proceso. Yo puedo trabajar, ven, directamente, yo ponía acá en este ejercicio intervenciones de las manchas. ¿Cómo puedo intervenir? Algo, ves, yo esta no la pienso tocar, ni la tocaría. Pero, muchas veces, vos decís, bueno, yo quiero agregarle una temática más allá que esta ya está en sí misma, habla por sí misma, no hay que ponerle nada. En estos casos, ves las manchas, yo por ahí tiro alguna referencia de alguna mancha con negro, y después voy a buscar la forma del caballito. En este caso, todavía, fíjate, no había cambiado la firma, era a Vestar, así que mirá los años que tiene esta manchita, y en relación a eso, armaba como si fueran tropillas de baguales, en un cielo abierto y un movimiento solamente del pincel, recuperando, ven, la mancha con un dibujo por ahí, a tinta o a línea. En este caso, son tres pinceladas y podríamos hablar, una fuerte arriba que deja fusionar el azul que tiene por debajo, y manchas verticales, que yo en este caso, no sé si lo ves, no lo, son como viuditas y yo las transformé en las Madres de Plaza, toda una serie que hice por allá por los 80 con relación a las marchas de las Madres, en aquella época que estábamos tan preocupadas por todo lo que pasaba. Bajalo un poquito. Es esto lo mismo, mezclando más colores y la misma mancha por ahí se fusiona de tal forma que pierde el sentido de la imagen y por ahí jugando casi como si fuera un contrasentido, ¿ves? trabajando el espacio para que el caballo sea la mancha de aire. Es decir, aparecen esos baguales con total libertad en la mancha. Lo que tiene acá es ir trabajando desde el propio material, ¿ves? Claro. Más que uno estar retocando con pinceles porque la frescura y el movimiento me la da la propia energía del material. Acá más en forma inductiva, ves, trabajó el color aplicando, ves, por ahí las manchas verticales como si fuera una pareja, un árbol de la vida que va del sol a la... desde la luna al sol, en el otro, ves... Bajalo un poquito, ahí, ahí, ahí. Sí, qué maravilla esto. ¿Ves? Cómo juega, ves, la naturalidad del material más que la palabra de uno sobre el material. Cómo se van articulando, ves, los juegos, por eso es empezar a jugar primero con el material, ponerse a disposición del material y después, bueno, coordinar entre los dos a ver a dónde podemos ir. Ves que acá se da un movimiento, ves, de esos movimientos del agua que juega con el color y que fue aprovechado para el movimiento de la pierna. Ves, y esto era cuando conocí el Mediterráneo, ¿no, Lolo? Mirá qué lindo. Esto les había puesto mayor y menorca. Y son tres pinceladas, a ver, si te pones a analizar, es una, este, una, un cobalto sobre, sobre un, este, talo y contrapuesto con tierras verticales. O sea, son pinceladas con los mínimos elementos que también, como les comentaba por ahí en otros, en otros programas, era asociar, bueno, casi a un ritual primitivo y a, a la pintura rupestre, que con lo mínimo yo tenía que tratar de decir lo máximo, ¿no? Y acá ves, es el mínimo de expresión. Mirá, y estaría mayor que menorca en el Mediterráneo cuando conocí, este, allá la isla de mis abuelos. Y por el otro lado, ves que ya, ya en esta etapa estoy firmando Andrés Betarmayo. O sea, que los españoles me hicieron, este, rever esto del apellido, de no dejar afuera el apellido de nuestra madre. Bueno, y acá un poco lo que se conjugó, ves, entre lo que yo decía antes, con relación a esto de las madres de Plaza de Mayo y las rondas, este, yo, empecé a jugar en una etapa de mi vida, ves que todavía no estaba el Mayo, acá, esa anterior, pero, como que todos estábamos en esa ronda y no encontrábamos salida, ¿no? Y después, un, un, también otra columna que hicimos en dar un método de trabajo, ves, y de investigación, que es el qué, cuánto, por qué, para qué, a quién, dónde, cuándo y cómo. Serían preguntas para hacernos en el proceso del trabajo para ir ajustando, llegado el caso, teóricamente, lo que uno va haciendo. En el proceso, ves que, que hicimos hoy en la charla, este, no lo, ves que arranco yo como en el cómo, no arranco en el qué, sino arranco en el cómo, cómo se desarrolla, en cierta medida, el proceso este de las acuarelas. Bueno, fíjate, acá está, ves que tengo, tengo este halo de luz que, que juego con, con la, la simpleza a vez de lo que es el material, ¿no? Sin duda, bueno, además, debo agregar la propia luz suya, maestro. Dicho esto, vos sabés que, mirá, mirá que, te voy a contar una anécdota pequeñísima, como pocas veces, mirá que hace años, para mi felicidad, estamos trabajando juntos en este espacio, ¿no? Y, cuando vos hablabas de los pinceles hoy, y, por supuesto, durante todo el desarrollo del discurso de las acuarelas, yo, siendo jovencito, estudié arte publicitario, ¿no? con un profesor que se llama Sebastián Todaro, que tenía su propia escuela. Y, me acuerdo de ir a la Avenida de Mayo, si no me acuerdo mal, era Rigó, a comprar los pinceles, los pinceles de pelo de Marta, ¿verdad? Sí. Que el uno, que el dos, y que uno lo ponía en la boca, y se afinaban de tal modo que era un estilete, no eran plumas dispersas, ¿verdad? Bueno, eso ya es palabras mayores. Hoy, trabajar con un pelo de Marta, a veces, para especialistas, o aquellos que depuran la técnica, en cierta medida, de la acuarela. yo, más que nada, viste, como nosotros somos de, de, de más allá de la inundación, este, y, y, siempre uno, como diría Olmedo, este, era tan pobre, que, que no, no se daba el lujo de tener pelo de Marta, y más para estropearlos, porque, yo siempre fui muy salvaje, para expresarme, y, este, y siempre, bueno, trabajé, en cierta medida, con lo que tenía. Pero, sí, desde ya, yo siempre, hoy digo, uno cuando iba a la librería, a Rigó, o a Lady, viste, y, y yo la tenía mi vieja, siempre me iba a ver lo que son las cosas, vos hacés, un proceso de, de, de regresión, y yo hago, un planteo emotivo, que siempre cuando uno iba ahí, lo sentía como un gasto, viste, como que, en qué ponías la plata, ¿no? Y, este, y es muy lindo, porque mi hija hizo el profesorado, se ve que para saber cómo, dónde estaba su padre, y qué hacía tantas horas del día, entonces, Milagros, se dedicó también al arte, este, y, y ya en la primera clase, vino con todo comprado, viste, y yo cuando la vi, que llegué a casa, ya había comprado tela, los mejores colores, viste, los mejores pinceles, yo digo, el primer día, sí, sí, todavía seguía mirando, viste, como mi vieja, o sea, tratando de ver, de achicar a lo más posible, el, el, el gasto, pero no, son inversiones, y son inversiones extraordinarias, que yo le digo a los chicos, si lo pueden hacer, y se pueden hacer ese regalo, no hay como trabajar con buenos materiales, con buenos papeles, con buenos pinceles, lo que pasa que muchas veces, como, como decía en la charla, este, son limitadores, porque si vos, oye, un buen papel, por ahí, te podés gastar 100 dólares, y, y, es plata, entonces, este, lo, lo mismo, una buena caja de, 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 de acuarelas, viste, ahora, uno, como yo mostré, puede pintar con nada, pero, vos, vos notás la diferencia, de un buen pigmento, a, un pigmento que, 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 que fue preparado, este, con, con, con ferrites, o con, no las, no las anilinas, o, o los pigmentos, de minerales correctos, entonces, este, es más precario, y, bueno, no quiere decir que eso, no, uno no pueda expresarse, está, o sea, si no tenés el mejor micrófono, antiguamente, se cantaba capela, y se cantaba muy bien, y, por ahí, eso, implicaba que tuviese más voz, pero, lo mismo pasa, con los materiales, o sea, no, no quiere decir que, que eso limite, el campo expresivo, por eso, yo lo doy, de esta forma, porque creo que es una forma simple, sencilla, aunque, la mayoría de las veces, cree, la gente, que uno está, no, no pintando, ¿entendés?, está solamente jugando con el material, cuando ves que el material, cuando vos lo conoces, y empezás a trabajar con él, en función a lo que quiere decir, se pueden hacer cosas, con una simplicidad, y una naturalidad, pero, con un marco de belleza, en calcular. Muy bien, bueno, profesor, por hoy nos despedimos, otra de las clases magistrales, aprendemos mucho con usted, ya lo sabe, y bueno, hasta la próxima, entonces. Bueno, un abrazo fuerte, y ya nos tenemos que, en algún momento, encontrar en el canal, para llevar esto, como lo hacíamos antes, ¿eh?, así que bueno, fantástico. Volveremos, volveremos, sí, seremos millones, nosotros, por lo menos, nosotros dos. Abrazámoslo, nos vemos. Música Nada tengo de ti, y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mía, que eres mía hace tiempo, cuando el otoño, no asomaba las puertas, de mis jardines, te veía pasar, como una estrella, hecha toda de luz, hecha toda de luz, pero tan lejos, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón, ya tiene dueño. Yo sé, que tú me quieres, alma mía, culpable, soy de haber llegado tarde, y ahora, que te mueres, con mi muerte, pregunto, que es la vida, sin tenerte, yo sé, que aunque la niegues, también sufres, la rosa, la rosa, no es feliz, entre las piedras, tus ojos, y tu voz, hecha de llanto, pregúntame, por qué, tardaste tanto, amor, que sabrán, del amor, los que te tienen, amor, fue mi callar, por tanto tiempo, amor, fue mi sufrir, siempre en silencio, y es aún hoy el morir, cuando te pienso. yo sé, yo sé, que tú me quieres, alma mía, culpable, soy de haber llegado tarde, y ahora, que te mueres, con mi muerte, pregunto, que es la vida, sin tenerte, amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti, nada, nada tengo de ti, nada... Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Amigal Limitada Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados Cooperativa de Crédito y Vivienda, Unicred Limitada Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados Cooperativa de Crédito, La Plata Limitada Apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros Magallanes 891, Primer Piso, La Boca, Cava Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país Te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa Escribinos a hablando de arte info arroba gmail punto com Te esperamos Bien Aquí estamos de vuelta y ahora vamos a tener una charla particular Vamos a tener una charla con un cantor popular primero Sin duda ninguna Pero un artista que es un fenómeno Pero entiéndase bien En el sentido más estricto y más literal de la palabra Quiero decir, los muchachos como yo en el Riova Decíamos, este es un fenómeno Al Colón Bueno, era lo que distinguía a aquellos artistas predilectos Y decíamos, bueno, el cenit llegan al... Pero en este caso en particular Con este enorme artista que vamos a... Que además se está a decir que lo amo Que lo quiero profundamente Y además lo admiro profundamente Pero quiero decir Este tema, este fulano Como se diría, como corresponde Este fulano Que es no otro que el Cucuza Castielo Ha vencido Cierta... Le falta la de la gravedad ¿No? Aquella sentencia de la gravedad Pero el tipo, fíjese usted Que nadie es profeta en su tierra Pues Cucuza es profeta en su Riova Se dice que las luces malas del centro La llevaron por mal camino Aquella que ya... Caso tampoco Cucuza fue y vio las luces malas del centro Y va hoy Y las... Pero no lo atraviesan No se contagia Sabe que son esas luces De las que hay que tener cuidado Y él siempre vuelve Y otra vez vuelve al cobijo del Riova Que es el mejor modo Se me ocurre el modo más feliz de decirlo Dicho esto Si en tal caso se compadece Con aquella sentencia que dice Conocer a tu aldea Y conocerás el mundo Ahí sí lo ubico Pero quiero contarle más Porque estoy... Estoy chocho Estoy contento Estoy feliz de hablar con Cucuza Cucuza es además Un tipo tan particular Que conjuga Hace una síntesis diría yo Pero él me va a corregir después Si no es así Porque él es el protagonista Cucuza por un lado Ese es el desenfado Este fulano Que aborda cualquier escenario Que se va con su remera Estampada Que se yo Y que habita Malevo Y habita Babasónico Y habita Charlie García Y después canta El tango más horre Que pueda existir En la historia del tango Y todo Lo hace con convicción Ese es un rasgo Muy particular De él Otro rasgo Esto lo digo yo Que tuve La felicidad Y la alegría De verlo Porque algunos dicen Fortuna No Porque yo la busqué Fortuna es ganarse La lotería Y yo no juego Así que nunca la voy a ganar Pero Yo fui al Al encuentro De Cucuza Más allá Si me invité Una vez o no A los programas Yo los fui a ver Y yo lo admiro Y lo veo Y lo miro Y lo juzgo Y entonces Cucuza Volviendo a aquella Síntesis Tiene El desenfado Por un lado Pero Él no Porque por el apellido Viene de Liverpool Pero yo que vengo De Calabrese Decía No es espacone Diría mi abuela No es espacone Es medido Hay momentos Hasta austero Y sin embargo Se brinda por completo En lo único Que despilfarra Es en la emoción Tu corazón Generoso No tiene límite No especula con nada Se entrega por completo Pero vuelvo a decir Y ahora le pregunto Que nunca le pregunté En los años que lo conozco Hasta me parece Que es tímido Porque el tipo Ni Veo a usted Usted que conoce Como yo Los escenarios Que ha visto Tanto artista Algunos se desviven Agradeciendo Y usted le mira la cara Y dice El tipo está pensando Lo que va a hacer Cuando salga Si va a comer pizza Si se va a ver Con una mina O que no le cree nada A Cucuza Yo le creo todo Y el público Que lo sigue Le cree todo Porque no puede mentirme Aunque se animara Alguna vez Se volviera loco Y quisiera mentir No puede Entonces sacar a Adel Agradeciendo así Apenas un gesto Lo dice todo Después Reitero en este término Que se hace un rato Después de haberse entregado Por completo Porque él arriba Al escenario Se desnuda Pone el alma En juego Y después agradece Como me dice Bueno No sé si fui yo Por ahí fue otro Qué sé yo En fin Este es mi Cucuza Al que quiero Y admiro Y ahora le doy La bienvenida Cucuza Bienvenido Gracias por aceptar Esta charla Lolo ¿Cómo estás? Bueno Ahora como me dejaste ya Tambaleando Un lindo knockout Me dejaste Ahí Knockout De los lindos Primero Me estoy acordándome De todo Lo que dijiste Pero antes Que entrar A hablar Un poquito De estas cuestiones No voy a dejar Para lo último Lo que quiero decir Primero Lo primero Que quiero decir Es el Primero respeto Que te tengo El respeto Que te tuve Cuando te conocí Y el respeto Que te tengo Tiene que ver Con eso Con que vos Siempre seguís Generando Apostando Aportando A esto De difundir De difundir El tango Y de Estas palabras Que tuviste conmigo Yo no creo Que me lo haya dicho Nadie De esa manera ¿Viste? Por otro lado Es cierto Que uno nunca se ve Como lo ven los demás Eso es Por cierto A veces para bien Y a veces para mal En este caso Y lo digo Con toda humildad Pocas veces Me han Emocionado Tanto Unas Unas palabras Esto si tiene que ver Puede ser Con el cariño Que nos tenemos Que es cierto Pero cuando veo De afuera Y cuando trato De ver tus palabras Desde medio Así cenitalmente Incluso como Como dijiste En un momento Como que si estuvieran Hablando de otra persona Digo Qué lindo Que hablen De esa persona Que están hablando Así como estás Hablando vos Y vos Vos ves cosas Que yo Capaz Que no las veo Y no por otario Porque uno No está mirándose ¿Entendés? Uno no anda mirándose Tanto Así que no Lo que te quiero decir Es que para mí Es una alegría enorme Charlar con vos Y cuando hablo De charlar con vos Es también escucharte Y más allá De estos primeros Momentos Y halagos Escucharte Para lo que sea Por suerte Me toca en la repartija Estas palabras hermosas Que dijiste Pero sos un tipo A atender Y a escuchar Independientemente Del halago O la crítica O lo que sea Entonces yo respeto Todo eso Y lo agradezco Profundamente Profundamente Así que Ahora que dije esto Sí Vamos a charlar Como nos gusta Muy bien Pero no quería Agradecerte Gracias querido Gracias Gracias Bueno Lo primero Que quiero decir Está bien Tomo de tu discurso Eso último Por supuesto Uno se confirma En los demás Yo existo Porque vos me ves Y vos existís Porque yo te veo A veces No sé bien Quién soy yo Pero por ahí Vos me ayudás A entenderme Y yo te ayudo a vos Dice Woody Allen Siempre uso a Woody Allen Dice Mi analista Hace 40 años Que intenta Demostrarme Que soy una porquería Bueno En este caso Exactamente igual Pero al revés Pero al revés Bueno Otro rasgo Que quiero destacar Tuyo ¿Verdad? Hace unos años Y yo trato De ser elegante Es mi estilo Me refiero No me gusta señalar No me gusta decir Nombre Ahora digo El de Cucuza Porque está frente a mí Y le puedo decir Esto me gusta Esto no me gusta Pero no de otros Hubo un tiempo Yo que tengo unos cuantos años Más que vos Hablando en serio Que creyeron Algunos Y lamentablemente Creyeron Porque algunos Eran buenos músicos Y vos seguramente Te ubicarás Quien digo Pero no lo voy a nombrar Creyeron que había que Asumar a la juventud Al tango Esa Yo tengo Vengo de otra generación Donde siempre Estaban con eso Y yo siempre Desde mi lugar humilde Dije Lo que hay que decir Es la verdad Hay que mostrar Lo que tenemos Que es bueno Que esta tasa Es buena No te tengo Que explicar Mirá que fue hecha En la India O acá a la vuelta O en Villa Soldati No importa Lo es El tango en sí mismo Pero no quiero hablar De tango Porque es casi Una retaíla Si quiero decir Que esos fulanos Querían captar Según ellos A la juventud E hicieron unas piezas Que todo el mundo Comentaba Que fueron horripilantes Y yo que era muy crítico De eso Decía Si la juventud Se acerca Por esto Yo no quiero Esa juventud Esa juventud No tiene Tiene una sola Neurona Chiquita Así Pisoteada Entonces No quiero Eso El tango Se impone Porque es grande Por su obra Por su La inmensidad De su obra Pero no quiero Abundar mucho Porque quiero Quiero que hables Entonces quiero decir Vos también También Ese rasgo Vos hiciste una síntesis Y vos Te subís a cantar El malevo Digo otra vez Porque después lo voy a poner Porque me gustó mucho El escenario Ese lugar precioso Bueno Tantás malevo Y después cantás a Charlie Y ya está Y yo que te he ido a ver Más de una vez Estás lleno de jóvenes Y vos no le cantaste No sé Que La ventanita Del amor Se me cerró Porque así Capto a los jóvenes No Pegate un tiro Cucu Si lo querés Captar con eso Y vos lo hacés Te sigue la juventud Te seguimos los mayores Te siguen los tangueros Sacérrimos Y fanáticos Y te siguen los vírgenes Los que se acercan ahora Hable usted O calle para siempre Cucu Mirá Vos dijiste un poquito Una palabra Que dijiste como Captar Viste Dijiste que Vamos a decir Los veteranos Querían captar O determinadas personas Del tango Y viste que captar Ya suena a fulero Ya suena Viste cuando A una secta Viste que captás Para una secta Había una cosa Viste Me parece que Como bien dijiste El tango por derecho propio Como género musical Quizá de los más Grandes que haya En el mundo Sin duda Me parece que Por derecho propio Hace que la persona Lúcida y sensible Pare la oreja Naturalmente Lo que sí Obviamente estoy de acuerdo No sé Desde ya No es la palabra Captar Como un hecho Casi Obligado Como una cosa obligada Pero sí Estoy en un todo De acuerdo En no No poner obstáculos ¿No? De alguna manera Sí Que haya un puente Un paso Un canal libre Para esa comunicación Entre los jóvenes Y el tango O los veteranos O llamémoslo como quiera ¿No? Me parece que A veces hace falta eso No ahuyentar Ahora Captar Viste ya Es como que suena Lo que te dije ¿No? Una especie de secta Me parece que el tango Atrae Libremente A toda persona sensible A toda persona De buen gusto Y Me parece que Sí es necesario Por lo menos No captar Pero tampoco Ahuyentar O sea Como dejar una especie De puente De caminito abierto Para que se junten Para que el joven Lo pueda percibir Digo El tango va a florar solamente Va a salir a la luz Porque es lo más grande Y hermoso que hay Como género Lo que sí me parece sano No poner Como esos Prejuicios Obstáculos Viste Que nada Que circule la cosa Que se pueda crear Ese puente Y después El tango va a ser lo suyo Sin duda Sin duda Perdón Te interrumpo Solo un segundo El público Sabe que hablo con la verdad Correte un poco más A tu izquierda Así te lucí Esa melena Que vos tenés Y bueno Esto es televisión Podemos mentir algo Qué sé yo ¿Estoy bien Nolito ahí? ¿Estoy bien? Sí, perfecto Perfecto Y me parece Por otro lado Lo que decías Me parece que En la persona Yo lo que siempre Voy atrás Vamos a decir La sinceridad Y la honestidad Es lo que uno hace Y yo soy honesto Porque tuve la suerte De haberme criado Escuchando tango El tango del 40 Del 30 Gracias a mis viejos Tuve la suerte Como empecé tan chiquito De haber agarrado Una época del tango En la que pude compartir Algunas peñas de tango Algunos escenarios Con gente que yo admiro Profundamente Floreal Ruiz Rufino Rubén Juárez En su momento Y después claro Me crié en oro Cantando siempre tango Y dentro del tango Pero cuando yo tenía No sé 16 17 años Iba a ver a los grupos de rock Iba a ver a Charlie Iba a ver a un montón O sea Soy un fanático De la música Entonces lo que quiero decir Con esto Hay como honestidad Conmigo mismo Si canto a Charlie García No es porque me lo impuso nadie Yo me crié también Con esa música Y después tuve la suerte De verle los puntos En común al tango Con música del rock nacional Eso bueno Es un proceso Que hace cada uno Que lo siente cercano Pero me parece No lo que tiene que ver Todo con una honestidad Con la época Que me tocó vivir Con cierta suerte De haber empezado a cantar Muy pibito De sentirme Por momentos De haber Estado en el 40 Digo a través de los discos Haber vivido como esa época Habiendo estado en los 70 Pero digo Hubo como una cuestión Que realmente tiene que ver Con lo de raíz Y después con no quedarme Cerrado En una sola música Vamos a decir Y eso me ayudó Un montón también Para Bueno Para ser el cantor Que soy hoy De alguna manera Claro Suelo repetir Y bueno Si se cansan Mis Los que ven Nuestro programa Lo lamento Pero es la verdad Como vos decís Yo digo mi verdad Yo también Primero Soy un convencido Que uno debe Beber De todas las fuentes Después Hace su propia La síntesis Y yo repito Yo empecé Con el Doctora Tango Club Que escuchaba Mi viejo Pero después Baile con El que para mí Sigue siendo un ídolo Extraordinario Con el Luis Prenley Para mí Luis Prenley Es extraordinario Bueno Y en mi discoteca Como todos tenemos Tengo Acaruso Tito Esquipa Benamino Yigli Palito Ortega Leo Dan Darienzo Troilo Del que soy Fana Altemar Dutra Bueno No quiero abundar Porque no soy yo El protagonista Quiero decir Eso Y después Uno hace Lo pasa por el filtro Lo mete en la licuadora Que tenemos acá adentro Filtra eso Y sale El producto ¿Verdad? Bien Ahora te voy a llegar A otro terreno Dime Dime Te meto una cosita más Con lo que dijiste No, vos Vos Todas las cositas que quieras La nota es tuya No mía No Que por suerte Vos recién nombraste A gente Que no es necesariamente Del tango Como el Luis Presley Yo pongo siempre El ejemplo De los Beatles Yo por ejemplo Soy un tipo Que no sabe inglés Puedo alguna cosita agarrar Pero no sé inglés Pero qué sé yo Yo no estuve nunca En Penny Lay En la canción De los Beatles Que nombra Penny Lay Y yo me emociono A mí me pasa algo A pesar de no Digo hay algo Que traspasa Y que trasciende Que por suerte También es lo que pasa Con el tango Cuando lo bailan En Hong Kong ¿No? Hay una cuestión Que tiene de poder La música La música Ahora por suerte Claro Nosotros somos fanas Del tango Y eso lo vemos En el tango Y es maravilloso Pero me parece Que en sí La música Es como la protagonista De toda esta historia Y sí Particularmente Claro Somos fanas del tango Por suerte Y otra cosita Yo en el faro Lo que muestro En el bar del faro Donde vos Tuve la suerte Que estuviste también Nada Ahí el que viene Sabe que hacemos Los tangos De siempre Si se quiere llamar así No tampoco Los tangos Más remanidos No somos De cantar Hermosos tangos Como Zuro Como Malena Que nos encantan Pero también Hay una búsqueda Y como yo digo Si te metes En la búsqueda De un repertorio De tantos hermosos tangos Que hay También estás Trayendo tangos nuevos De alguna manera ¿No? Digo No necesariamente A veces La renovación Es puramente Los temas nuevos Que me gustan Que estoy con la oreja parada Digo Muchísimas veces En las raíces Muchísimas veces En la búsqueda Bien para adentro Está la novedad Está lo nuevo Está la revolución Las pequeñas revoluciones ¿Viste? Por decirlo de alguna manera ¿No? A veces ¿Viste? Que uno las busca Tanto afuera O estrafalar Y a veces Están en esas cositas Que tienen que ver Con la raíz Bueno Uno trata de ir Siempre por esos lados ¿No? De la raíz Pero sin estar Ciego Ni sordo Ni cerrado No Estoy de acuerdo El menú es amplio Una vez Me acuerdo Me contrataron Para cantar En un cumpleaños ¿No? Entonces Estaban los invitados Por supuesto Yo creo que Debo haber salido De ahí Me habrán Saludado Pero en el mal sentido El dueño De su casa Habrá dicho Yo a este Le garpé Y vino a contar Lo que él quiere Entonces Estaban los primeros Y te pedían Lo que acabas de decir Uno Malena Sur Entonces Yo le dije Mire Y lo digo En dos palabras Trato Decirlo en dos palabras Porque soy mucha Cuando mis hijos Grandes eran chicos Solo querían comer Milanese Y papá Y nosotros Le hicimos probar todo Ahora que son grandes Que coman lo que quieran Mi hija La de 30 Malena Quería comer De otra generación Dije El menú Del tango Es tango Entonces Yo quería cantar Digamos Por eso dije Que cuando me fui Me dejó La soja Me entendí Lo que quiero Pero En definitiva Es eso También Ayer Como vos decías Empiezas inéditas Que Lautaro Massa Hace poco Dijo Tenés Servicio Que es un temazo Que yo no conocía Acá lo cantó Solo Cacho Castaña Yo no lo conocía Y a distancia De Oscar de Lía Lo reflotaron Bueno Volvamos a vos Ahora te voy a pedir Una pausa Vamos a escuchar A un buen cantor No, no, no Te vamos a escuchar A vos No teníamos otra cosa Te ponemos a vos Y chao Nació en un bar Con balbón y luna Por donde el hambre Suele hacer cambera Y desde fin Me fue Poniendo el hombro Tanchó Atrabajo Su sonrisa buena La sal del tiempo Le ocitó la cara Cuando una Mira lo dejó En chancleta Y entonces Solo Para siempre Sodo Largó el laburo Y se metió En la huella En la huella Más lejos Que olvidaste Los boliches Los anhelos De tu vieja Más lejos Se agrandaron Tus hazañas Con las copas De Ginebra Por ella Solo por ella Dejaste una huella De amargo rencor Más lejos Qué triste Jugaste y perdiste Tan solo Por ella Que nunca volvió Tambor de tacos Redoblando calles Pa' que se adentren La cuchacha Y así El silencio Que mastica El puro Dejando siempre La vida Da cuenta Y se te dicen Que nunca No se surda Con el cuchillo De sojón La esmera Y entonces Solo Como flor De orilla Largó El cansancio Y se mató Por ella Más lejos Que olvidaste Los boliches Los alejos De tu vieja Más lejos Se agrandaron Tus hazañas Con las copas De Ginebra Por ella Solo por ella Dejaste una huella De amargo rencor Más lejos Más lejos Que triste Jugaste Y perdiste Tan solo por ella Que nunca volvió Bueno, estamos de vuelta Cucusa Una cosa que tengo Rondando Desde que sabía Que En el 2005 Que gana el premio Hugo del Carri ¿A quién le cantaste? A un perdedor Por excelencia A uno que llegó A placer Pero nunca Ganó la carrera ¿Quién era ese tipo? Mostrame ese tipo Qué buena pregunta Vos sabés Nolo Que cuando escribo Ese tango Que fue el primer tango Que escribí Sinceramente Yo lo digo Jodiendo Pero no tan así Yo escribí eso Que me salió con música Pero En cierta manera Digo O voy al psicólogo O escribo Este tema ¿Viste? Porque Tibieza habla de eso Justamente En síntesis Cuando te faltan Cinco para el peso En cualquier cosa Que emprendas ¿Viste? Cuando decís Che, otra vez me quedé ahí La tibieza De mitad de tabla A eso se refiere ¿No? Entonces Si bien La verdad No es lo que en mi vida Yo no fui Ese típico Loser O perdedor Pero seguramente Cuando escribí tibieza Estaba atravesando Algún momento Algún día Alguna semana Algún mes Que sentía esa cosa De estar a mitad de camino Ya sea como Cantor Como laburante Como amigo Como familia No sé ¿Viste? Alguna cosa Andaba rondando Y escribí tibieza Lo que te cuento Que es lindo Es que realmente Cuando yo escribo tibieza Que me sale así Derechito La letra y la música Lo cajoneo Porque la verdad Ese tango habla de mí Entonces cuando No es fácil Verse En esa situación A uno mismo Entonces cuando lo escribí Me lo saqué de encima Y lo guardé En el cajón De la mesita de luz Posta Entonces bueno Sale el certamen Hubo el carril Y entonces me voy a notar Como cantor Cuando me voy a notar Como cantor Vamos a decirlo De una manera Como que me bajan La ventanilla Y me dicen No hay Está el cupo lleno No hay más lugar Entonces un poquito Medio resentido Medio caliente Digo Como era el certamen También para autores Y compositores Te lo juro Que fue así Nolito Fui a buscar tibieza Fui a buscar la letra Y digo bueno Mando la letra Lo lindo de esto Que yo la doy Pero sin ninguna esperanza Realmente De ganar nada Entonces bueno Creo que el premio Fue un día viernes Y a mí Sin decirme Que había ganado Que ya lo sabrían Me llaman por teléfono A casa Me dicen Como que me presente A la premiación ¿Viste? Como que no deje Y yo en ese momento Estaba laburando Con el laboratorio Mecánica dental Y no fui El lunes Esto fue un viernes El lunes me llaman Romina Mi mujer Y me dice Hernán ¿Vos te anotaste En algún certamen El Hugo del Carril? Algo así Le digo Sí Mandé una Me dice No porque Entregaron El viernes Fue el premio Y ganaste Ganaste El premio Por la letra Así que Esa fue Mi verdad O sea Tibieza nació Para nunca ser mostrado Y terminó Siendo reconocido Y terminó Como digo siempre Un tango tan Perdedor No sé si es la palabra exacta Pero más bien Tirando a perdedor A mí me generó Un montón De alegría De satisfacción Que lo cantan Amigos cantores Lo han tocado Orquesta El público Me lo pide Así que Como una historia Rara De perdedor Que termina ganando Sí Siendo piadoso Podríamos decir Que el fulano Era el de la ñata Contra el vidrio Y de golpe Entró al boliche Y lo aplaudieron Por decir De algún modo Metafórico Sí Y aparte Por eso te aclaraba Que si bien En general Como mi vida Estuvo Bien enmarcada Me siento que tengo Una linda vida Desde hace mucho Pero sí Seguramente Cuando escribí eso Fue porque lo sentí Y porque estaría Atravesando un momento Que me parece Que tibieza Lo que tiene de bueno Es eso Que Nolo En algún momento Digo yo Te habrá pasado De sentirte Que te faltan cinco Digo Hay una identificación Bien Si se quiere Y con respecto De Isepoliana En esto de Absolutamente Me parece que a todos En algún momento De la vida Nos pasó De faltarnos cinco Para el peso Para algo Y bueno Por eso capaz La identificación Con el tango Sí A mí En realidad Como Perdón Dejo la modestia Al lado Yo soy un ganador Eterno Ya desde Cuando me crié En Valentina Sina Siempre fui Un banana Bárbaro Yo creo Que la última vez Que perdí Debe haber sido Ayer Ayer A la mañana Bueno Sigamos adelante Otra cosa Que quiero Descubrir Contigo Desentrañar A ver Yo te he visto Con orquesta Ni que hablar Con esta Con aquella Y con la orquesta Con la Juan De Dios Filiberto Que además Oscar de Lía Es mi amigo Enorme También Y está en pareja Felizmente Con la hija De un viejo amigo Que se nos fue Hace tiempo Pero bueno Volviendo a vos Que es lo importante Decía entonces Te he visto Transitar Con orquestas Incluidas Repito La Juan De Dios Filiberto Y en todas Por supuesto Comprometido Quiero decir Se te veía Cómodo Con esas Orquestas Pero hay otro ¿No? Y entonces Quiero Invitar al otro Que no sé Si es otro Eso dependerá De vos Yo quiero Hablar De El faro Y me parece Ver Siempre menciono También Es inevitable Que no recurra A su memoria ¿No? Yo me crié En la cena Frente al bar El Toscano Con cancha Bocha Y Los sábados Cada tanto Aparecía un cantor Que era un don nadie Era un No lo corría Cualquiera Y ponía en la vidriera Una cartulina Que la haría Él ¿Entendés? El gran cantor Nacional No lo correa Después de su gira Y no debe haber girado Ni en la casa El tipo Bueno Entonces yo digo Cuando vos Entrás al faro Mi corazón Y mi mente Se van allá Uh Acá está el cantor Nacional Este era el que Estaba allá Vos te ves Así Como Digamos Te completás Con la viola Vos te ves El personaje Que está al lado De la viola ¿Me explico Lo que quiero decir? Sí Y también Vuelvo un poquito A lo que hablaste Al principio También Digo También Esa imagen La completa La gente ¿No? Uno quizás A veces Quiere apuntar A ese lado O Ciertamente Poner el ciclo En el faro El tango Volta al barrio Está un poquito Inspirado En el Luis Cardé Con Antonio Pizano Claro 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 Ahí está uno Como orientando Un poquito Para donde quiere Que vaya la cosa ¿No? Y entonces Yo no sé No lo exactamente Esto de Yo apunto Para ese lado Quiero ir para ese lado Me gusta Ese repertorio Me gusta esa manera De cantar De decir Me gusta también Cuando dejo de cantar Contar Alguna cosa Que también Lo hacía Cardé Lo hacía el Poraco Digo Uno intenta Ir por esos lados Pero realmente La imagen La termina Completando Los demás Ahora yo Te quisiera decir Que es mi orgullo Más grande Ese cantor Que soy en el faro A mí lo que me ha permitido Si se quiere Ser más querido Y reconocido Es ese cantor del faro Que va para todos Los demás lados O sea Mi desafío Que es relativo El desafío Porque yo soy ese Que está en el faro No es que yo soy Un papel ahí Mi desafío Es cuando voy a cantar A otros lugares Seguir siendo Ese cantor del faro Lo que quiero decir Que medianamente Es mi orgullo A mí Ser ese cantor Que insisto La imagen La completarán Los amigos La gente Los que escuchan Lo que yo sé Que es el cantor Más sincero Y el más honesto Es ese que vos viste En el faro Y que bueno A mí lo que me gusta Es llevar a ese A donde vaya Al Teatro Alvear Al 25 de mayo Cuando las pocas veces Que salía a cantar afuera Y ¿Sabés lo que es lo lindo? Nolo Que yo siento Que a mí me piden eso Que no Que es una de las cosas más lindas A mí me piden Que sea ese cantor del faro A mí me reconocen Por ese cantor del faro Así que bueno En alguna manera Yo siento que sí Que me siento Parte De eso que vos decís De esa imagen Pero bueno Es como Como mostrar la tendencia Que tiene uno Para qué lado le gusta ir Después bueno Las cosas pasan O ocurren o no Y bueno Acá nada Yo te escucho a vos Y un poquito Me tranquilizo Y también Dije bueno Está bien Cómo la llevé Cómo lo hice Por qué lado fui Así que bueno Estoy muy contento Con el cantor que soy Sin duda Por supuesto No es mi estilo Interrumpir Por eso te dejé Lo sos Lo lograste Fíjate vos Una cosa Dos cosas Quiero decir Una Luisito Carrey Yo tuve la suerte De conocerlo Íntimamente Si es que se puede decir así Porque Valentina Encina Yo ya no estaba En Valentina Encina Ya viví acá No obstante Se hizo una peña Donde yo era El japonés Lo conocí Al japonés Por supuesto A Luis Prado Sí señor Bueno Con Luisito Cantábamos Dos siglos atrás En Bar Sur Bueno Y a esa peña Lo llevaban Lo puedo decir Porque él mismo Lo decía O sea No estoy siendo Un infidente Ni es mi estilo Luisito Tenía alguien Que lo bancaba Por cariño Había un zapatero De Valentina Encina Que Luisito Cantaba en una cantina Con Pizano Con su piernita Mala ¿Eh? En Arturito Arturito Que cantaba Con su piernita Mala Apoyada en la pared ¿Te acordás? Bueno Y entonces Este zapatero Que lo amaba Era su amigo El alma Decía Inventó una peña En Valentina Encina Solo para llevarlo A Cardé Y darle unos mangos Ahí cantamos Con ¿Cómo se llama Esta chica De Lanús Que ahora está Le hice una nota La otra vez Está en Chile La primera Que hacía Tita Merelo Bueno No importa No sea la cuestión Bueno Luisito Cardé Me decía Cuando después Viste que compró El boliche Abajo En la plaza Que le compró A Rubén Juárez Y dice Y Me llegó el reconocimiento Cuando me voy Porque él se la debía Venir Pobre Porque tenía La sentencia La tenía toda Claro Todos los boletos Comprados Bueno Entonces Ahora salgo Perdón Decir Terminá vos Yo después No por favor Bueno esto Quiero salir De la tristeza De esa Solo la tristeza De ese episodio Porque Cardé Y es alegría Y es fiesta En el alma Aún hoy Que no está Para mí Sigue siendo ese Fijate que vos Y esto me remito A mis propias Palabras Del comienzo Vos completás Eso Vos sos Hay un tango Que dice El cantor del barrio ¿Te acuerdas? Me piden muchachos Que cante Ta 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 Bueno Vos sos Ese cantor del barrio Y vos lo definiste Mejor que yo Por supuesto Porque te debes conocer Un poquito más Que yo Por ahí Este A veces Por eso Pero como yo No soy analista No puedo sacar Más de adentro Bueno Y vos Completaste eso Eso es El fervor Que vos despertás A todos Y a mí Inclusive Cuando vos Entrás al faro No nos tiramos Encima tuyo Porque tenemos Miedo de aplastarte Pero en realidad Es eso Vos notás Que es un aluvión Viste cuando entraba Yo soy de independiente Entra Bochini a la cancha Y vos te querés tirar Desde el último Peldar Como se dice El último tablón Para abajo Punto Bueno Vos Vos viniste A cerrar un capítulo Incluso Con la juventud Pienso yo Vos corregime Si no No estás de acuerdo Rubén Juárez En algún momento Fue a obra sanitaria Que voy a desconocer A Rubén Juárez Enorme ¿No? No está en discusión Eso Ni propio polaco Al que amo También Sin embargo No hicieron Esa síntesis Que vos hacés Y a fuerza Repetírtelo Quiero que te lo creas Porque como decía El personaje Un negro Que tenía un tiempo Tato Bore Decía Yo no hago de nego Yo soy nego Bueno Vos creetela Porque sos eso Te escucho Cucu Bueno No, no Yo mirá Sí Te voy a hacer caso Porque soy un tipo Que como te dije al principio Que respeto Y si bien uno Empezaron un poco Con esa historia De ser un poquito Más receptivos En algunas cosas Fijate que hay un montón De gente joven Que les gusta Que diría casi más Que Gardel Le gusta más Olleneche Por esa cuestión Es que el polaco El polaco abrió Esa puertita ¿Viste? Entonces digo Yo vengo de ahí No lo digo De esa idea Y por eso también Hablábamos antes De Kardec Digo Uno La tendencia de uno Va por esos lados ¿No? Como cantor Y el cantor Nunca está lejos De la persona Digo No podemos hablar Del cantor Cucuza Y de la persona Porque están Juntitos ¿No? Entonces digo Uno quiere ir Por esos lados Yo también Arriesgué un poquito más Haciendo lo que venía Haciendo en el faro Que es El tango que vos conocés El tango que disfrutamos El que nos gusta El del bar Bueno Yo solamente fui honesto Con el cantor que soy Con la persona que soy Por eso abordo También los tangos Para el lado del rock nacional Pero fijate Y esto sí lo quiero decir Yo lo que hago En definitiva Es ponerme Al servicio Siempre del tango Porque lo que yo hago Es Traer los temas del rock En todo caso Al estado tanguero O a sacarlo un poco más A que se note un poco más Pero yo no quiero ser Un rockero Que canta tango Yo soy un cantor de tango Que se pone al servicio Del tango Hasta para Traer esos temas Al género Si se quiere Y sí Sin ninguna duda Para acercar Ahora A mí me gusta el rock nacional Yo no es que lo hago Porque soy Gandhi Primero como todas las cosas Es un berretín mío A mí me gusta el rock Y soy cantor de tango Y bueno Y traté de juntarlo Digo Siempre me parece a mí Que la materia prima Es la sinceridad Y la honestidad De lo que uno quiere hacer Y siente hacer Después la verdad Tuve la suerte Que las cosas Me han dado resultado Pero cuando hablo de resultado Es esto que vos dijiste Es entrar al faro Y sentir que entras A un lugar A un lugar Donde la gente Te quiere Para mí Eso Haciendo lo que amo Yo no necesito En serio Y no quiero ser Salir con Viste con la bandera Como No Yo no quiero más nada Hacer lo que yo quiero Y sentirme querido Y sentirme también respetado Por ese cariño Digo Me parece que es la prueba Mejor prueba Que tiene que ver Con eso de la sinceridad Y la honestidad No hago nada Que no sienta hacer Y si eso me lleva A sentirme como me siento Nada No sé ni llamarlo consejo Porque uno puede aconsejo No sé Cuando ya Tachó casi todos los casilleros Y se equivocó mucho Pero Yo diría eso Que A mí lo que me ha resultado En la vida Es esa Es esa Si se quiere honestidad Sinceridad Y bueno Eso te lleva a jugártela No tenés miedo Sí, jugo Así que bueno Aconsejo hacer lo que uno siente Yo creo Yo creo dos cosas Una Más allá del cantor Voy a hablar de mí ahora Yo lo único que ando buscando En la vida Desde que nací hasta hoy Es que me quieran Esto es Así Y me parece que los hombres Cuando digo hombre Digo gen No digo Digo humano Yo no No tengo tiempo De aprender el otro idioma Más o menos Hablo castellano Uno estoy Para aprender El otro Bueno Dicho esto Por un lado Es eso Uno busca Que lo quieran Yo creo Que los hombres Todos vinimos Para darnos amor Lo demás Es cartón pintado De cualquier manera ¿No? Con tu familia Con tus amigos Con tu canto Que por cierto Es un vehículo Magnífico Para buscar El alma Del otro Eso es cierto Y después Insisto En estos términos Que son Los que Vos recién hablaste Bandera En tal caso Yo diría Tu estandarte Es eso Vos sos sincero Y por eso ganás Y cuando decís Algo que dijiste Como recién Es Atraés a otro género Porque también Algún improvisado Yo no soy nadie Por favor Pero no entro En los lugares Comunes A repetir cosas Es más En mis programas De pronto Lo he tenido A Cobadlof Y me tira algo Y yo le digo Perdón Santiago No entendí Porque no me quiero Hacer el que entendí Lo que no entendí Porque voy a seguir Siendo tan ignorante Como ayer Yo prefiero crecer ¿Verdad? Bueno Entonces Vos decís Tu verdad Y acercás al rock De ese modo Y Y aquí A los No sé A los fáciles A los que usan Argumentos fáciles En tal caso Para ser piadosos Pienso otras palabras Pero son todas feas Entonces Puso esta nada más Dicen Viene del rock Y eso Es un blanco No me gusta Pero no la A mí me gusta Cantar Canzonetas Italianas Por ejemplo Yo soy cantor De tango Pero comparado a ti No existo Pero no importa Por un rato Hagamos que somos iguales Somos un Cumpas Bueno Y yo canto Canzonetas Napolitanas Pero la canto A mi manera Una vez César y Cela Mirá vos Yo canto Canción de las simples cosas Y yo soy Amigo Del cuñado De César Que ahora se fue Y Un día Estamos en un cumpleaños Y me dice Che no Lo me dijo Alberto Que vos cantás Canción de las simples cosas Dale Dale Que te la quiero acompañar Cazó la guitarra Me dice Que tono Re Termino de cantar Y me dice Que bien La primera vez Que la escucho fraseada Escuchate vos Claro Es porque yo soy El cantor de tango No lo Vos sabés que Una de las cosas Que a mí Me pone más contento Hay canciones Del rock nacional Que son clásicas Son muy O sea Lo que en el tango Sería Chira Chira ¿No? Confesiones de invierno De su generis Ponele Una canción Muy conocida Muy escuchada Digo hablando De la gente del rock Y una de las cosas Más lindas que me han pasado Porque claro Insisto Yo cuando lo hago Lo canto Confesiones de invierno En forma más Más tanguera Muchísima gente Me dice Cucu Escuché este tema No menos de 60 mil veces En mi vida Pero es la primera vez Que me doy cuenta Y tomo conciencia De la letra Digo Ayuda obviamente El cantor de tango Que soy Porque uno frasea Porque a uno le gusta Floreal Le gusta el polaco Viene de ahí O trata de ir por ese lado Y claro Ya es otro tiempo Que la canción del rock El fraseo Lo lleva para otro lugar Y nada Una de las cosas más lindas Que me han pasado Es que me dijeron Prácticamente Que descubrieron Esa canción Que escucharon tantas veces Cantándolo así Del tango Entonces Y esto Te lo quería decir Desde un ratito antes El tango No lo El tango Porque también esto es Esto que te estoy contando Tiene que ver con esto del tango Todas las felicidades Más grandes de mi vida Me la dio el tango Conocer amigos Sentirse querido Como hablábamos antes Esto que me pasa Que alguien me diga Che Loco Escuché este tema De su gener Y recién ahora Me doy cuenta de la letra También es el tango Porque lo estoy cantando Como si fuera un tango Digo hasta eso Uno le está agradecido Al tango Entonces bueno Nada Es una gratitud Eterna En algún momento Ahí te lo quería meter En serio Yo soy un agradecido Plenamente al tango O sea más allá Del género Con la importancia Del género Pero a mí Es lo que me ha Hecho feliz en la vida Bueno Te quiero decir algo Parecería Vos cuando cortemos Esta charla Metete en mi estado Y vas a ver Sabés que subí hoy A mi estado Yo Ese tema A justo A mi estado personal Te doy mi palabra Metete No creas en mí Cortá y metete Está subido al estado Mirá vos Qué bárbaro Bueno Cucu Te voy a despedir Por ahora Digo por ahora Porque también Esto Que parece una amenaza Es una amenaza No me vas a sacar De encima Va a parecer un accidente Como diría el padrino Me vas a tener encima Decirte de Mi amor incondicional Por vos Y como decía Daniel Giribaldi Me acordé Creo que lo hablé contigo En un poema Yo Bueno Trabajé años Con Daniel Giribaldi Y Daniel Giribaldi Decía Me moriré En París O en el carajo Bueno Yo contigo Me viviré En el faro O donde sea Donde mis brazos Siempre te van a estar esperando Y siempre habrá una copa Para juntarnos No, no, gracias Gracias Fue un placer Charlar con vos También Como pensaba Me ganaste y de mano Porque sos bicho Porque sos de Alsina Porque has vivido Y has vivido bien Y te me anticipaste Con el pensamiento A mí también me encantaría Que esta charla Que por suerte Espaciadamente Pero siempre tenemos Algún acercamiento La última vez Que nos dimos un abrazo De verdad Fue de Marita Monteleone ¿Te acordás Cuando estuvimos cantando Sí Perfectamente Vayamos por ese abrazo De vuelta En el faro O en el carajo O donde sea Si hay tango sonando Mejor todavía Así que Nolito Te quiero Te quiero de corazón Y lo que te dije al principio Sos de esa persona Que cuando hablas Aparte que Lo haces hermoso A los oídos Sos de un tipo Que uno escucha No solamente por lo lindo Por como decir Lo que decís Sino porque Yo te entiendo Como una persona Que ha vivido Y ha vivido bien Porque no es sinónimo No es sinónimo Necesariamente Haber vivido Que haya vivido bien Así que Gracias Te respeto Y te respeto Por el abrazo Gracias No te olvides Que soy de sangre azul Pero igual Igual me doy Con los otros Como si fuera normal Chao querido Un beso a Romy Y al Chico Chao Un abrazo Un abrazo Que el fuego Que el fuego mismo De pasión Alimentó En el remanso De la noche Impostricable Nos avergüenza Seguir Sintiéndonos Poco a poco Fuimos volviéndonos Locos Y ese vapor De nuestro amor Nos embriagó Con su licor Y culpa Al carnaval Interminable Nos hizo confundir Irresponsables Si fuimos Carne De la intriga La cajibana Y la imprudencia Del rumbo Hoy desató Que descubierta Por la luz De la mañana Nos castigaron La desidia Y el dolor Poco a poco Fuimos volviéndonos Locos Y ese vapor De nuestro amor Nos embriagó Con su licor Y culpa Al carnaval Interminable Nos hizo confundir Irresponsables Poco a poco Fuimos volviéndonos Locos Y ese vapor De nuestro amor Nos embriagó Con su licor Y culpa Al carnaval Interminable Nos hizo confundir Irresponsables Cooperativa de vivienda Crédito y consumo Amigal Limitada Comprometida 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 con el desarrollo Económico Cultural Y social De sus asociados Cooperativa de crédito Y vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios Eficientes Seguros Y adecuados A las necesidades De sus asociados Cooperativa de crédito Canes 891 Primer piso La boca Cava Si sos artista De cualquier disciplina O referente De la cultura Del país Te invitamos A contactarte Para luego salir Al aire En nuestro programa Escribinos a Hablando De arte De arte Info Arroba Gmail Punto com Te esperamos AGE Sociedad de Bolsa Con la cultura Propone De poesías Y poetas La muerte De una mariposa Le inspiró A Ricardo Miró Valdés El soneto Requiem Para una mariposa En este valle Recibió su riego Cuando era flor Pero voló A la altura Para dar Al creador De la dulzura Prueba de elevación Y desapego Desde este valle Levantó su ruego Su sed Y su hambre De ideal blancura Amó tanto la luz Con tal locura Que fue A robarla Al corazón Del fuego En la fronda Serán Sus funerales Extrañarán Su beso Los jazmines La llorarán De veras Los rosales Y las calas En requiem De clarines Repetirán Que en tardes Estivales Abanicaba sol En los jardines La vuelta de obligado Soberanía Lucha por soberanía El presente El presente reclama Esa valentía Del criollo La valentía De nuevo De nuevo están Los gringos Como caranchos Ay, paraná Los caranchos Sudor Trabajo Frutos Se están Llevando Por el río Navegando Hay que plantar banderas Porque la patria Por la barranca Del río Ahí se desangra En la costa Los puertos Ya no son nuestros Los puertos Ya no son nuestros Flamean las banderas Son de otros cielos Los colores De otros cielos La tierra Y su abundancia Andan arriba La abundancia Queda arriba Por abajo anda El hambre Tierra dolida El hambre Tierra dolida Hay que plantar banderas Porque la patria Por la barranca Del río Ahí se desangra Por puro teatro Con Inés Grimland Bien Y entonces ahora Llegó el momento ¿Cómo decirlo justo? Del esparcimiento A pesar de que Siempre insistimos En este tiempo Maldito Que todo nuestro programa Por lo menos Tiene El anhelo Tiene la esperanza Y tiene la ambición De que sea un esparcimiento Para romper Esta monotonía Este clima Tan árido Pero Ahí hay momentos O hay hitos Dentro del programa Y es cuando yo Me tomo de la mano De mi guía Predilecta Que me llevo Al teatro Que no es otra Que Inés Grimland Hola Inés ¿Cómo estás? Gracias Nolo Siempre tenés Unas presentaciones Muchas Muchas gracias Bueno Primero voy a hablar En serio Y después hacemos broma Son las que vos merecés Ay Yo además De tenerte afecto Tengo gran respeto Por tu laburo Después hacemos broma ¿Está bien? Gracias Muchas gracias Y ahora Terminando esto Te digo No te soporto más Andate Chao Pero me vas a tener Que aguantar Otro rato Sí Bueno ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno ¿Qué decís? Hoy te quiero contar Algo súper especial A ver En esta época Tan difícil Como vos mismo Lo dijiste En la introducción Y con tanta cosa Terrible Que está alrededor Nuestro Y a pesar De que todavía No podemos Estar en un teatro Vamos a Reestrenar Buscando A Don Quintos De La Mancha Pia Streaming El 8 de julio Pia Por favor Repetí Hola Por favor Repetí el título De la obra Que hubo un corte Buscando A Don Quintos Quintos De La Mancha Perfecto el 8 de julio vía streaming perfecto teatro no tenemos presencial pero por lo menos nos encontramos vía streaming y esta obra te digo nació en españa tampoco es nada extraño porque son las aventuras de don quijote de la mancha hace algunos años fui a hacer unas presentaciones a españa en la zona de castilla la mancha en lugares que ellos llaman la españa profunda y que era parte de los espacios que recorría alonso quijano el quijote de la mancha y me emocionó mucho estar ahí yo había leído ya el quijote y estar en el lugar por donde había cabalgado donde se habían desarrollado casi todas son muchísimas de las aventuras y también me encontré allí con un amigo que presentaba en un espacio muy particular su versión de las aventuras del quijote era en un jardín una música muy suave estábamos todos sentados como si fuera alrededor de un árbol así en semicírculo y él estaba de frente era nochecita empezaron a aparecer las estrellas él tiene una voz josé manuel garzón se llama tiene una voz bellísima y entre el entorno que teníamos la compañía con el resto de la gente y escucharlo a él con la música de fondo contando esas aventuras se me llenó el alma de alegría y cuando terminó su función me acerqué por supuesto después nos fuimos juntos en ese momento él también me acompañaba un par de funciones y le pregunté si qué le parecía si yo hacía la adaptación de lo que él había hecho es muy generoso mi amigo y me dio directamente el guión completo pero cuando me puse a trabajar con ese guión dije yo tengo que hacer algo distinto no quiero plagiar no quiero copiar quiero hacer una adaptación y fue así que se me ocurrió contar la historia del quijote a través de la voz de su ama de llaves mira y y fue un trabajo también súper interesante porque tenía que encontrar la mirada de esta mujer tenía que crear a este personaje tenía que involucrarla en las aventuras que aparecían y después todo se fue acomodando y se fue jerarquizando por decirlo así con el vestuario con la escenografía con vídeo y fue un trabajo de equipo hermosísimo y no sé estoy muy feliz lo hicimos en teatro es para público familiar lo hicimos en teatro mientras pudimos hacerlo en teatro y por suerte pudimos grabarlo para ofrecerlo también vía streaming y necesita cuántos actores intervienen en la obra básicamente es un unipersonal a bien pero pero aparece un actor por muy poquito tiempo pero súper relevante su intervención que es oscar escarinata con el que trabajamos hace muchísimos 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 años y es el que se ocupa de ayudarme con todo el tema de la producción el que hace los vídeos el que está para todo lo que haga falta ya te lo debo ver comentado en algún momento la escenografía es de pablo graciano y la dirección de laura dipólito una amiga y narradora a la cual sorprendí un día diciéndole laura estoy un poco atorada con este trabajo del quijote te animas a dirigirlo por supuesto como me va a decir que no es una loca linda igual que yo permití mi necesidad diga algo estaba pensando qué vuelta de tuerca le diste a la cosa no ya de que por sí imaginamos el quijote en sí mismo es algo deslocado es algo desenfrenado si querés verdad por supuesto con con el pobre sancho panza y al lado víctima de la locura del cofla y digo cofla porque después en el interrupción musical voy a poner una versión daniel giribaldi que ha sido un gran poeta gran amigo mío 25 años escribió sobre el quijote pero en lunfardo no rivero le puso música y yo lo voy a poner en intermedio bueno giribaldi habla y giribaldi habla del cofla no por el flaco ahora vuelvo a vos qué interesante reitero el término que vuelta distinta le diste porque se me ocurre yo imagino no es este un ser casi inadvertido dentro del de ese universo de quijote el ama de llave un ser pasivo si querés lo estoy pensando como espectador obviamente no y que de golpe por la magia tuya de tu pluma cobra protagonismo y se convierte se me ocurre pero corregime si no es así en la relatora absolutamente es así a través de la palabra y el cuerpo y las vivencias de del ama de llaves es que se va desarrollando la historia del quijote que también tiene incluido un capítulo de un libro de adela bash que se llama abran cancha que viene don quijote de la mancha ese libro adela recrea parte de las aventuras de quijote y sancho panza en forma casi te diría de verso con rima y es un trabajo excepcional el que ella hace me costó bastante aprenderme todo eso pero es maravilloso porque dentro de lo que es la obra aparece este segmento de sancho panza transformado en gobernador de la isla barataria hablando de sí mismo todo en verso que maravilloso hay un cambio de vestuario en el escenario a la vista de todos entiendo y es ágil de forma me acuerdo de cómo fue todo te conmueve porque me encanta todo el trabajo que tiene que ver con el teatro me encanta cuando voy buscando material me me gusta muchísimo encontrar algo que de lo que tenga ganas de hablar después la parte de la adaptación la parte de la dirección cuando hago esa parte también la presentación la narración la actuación y el contacto con el público y todo lo que aparece después cuando uno ya termina cuando terminan la función y todos se empiezan a acercar y a preguntarte cosas y es súper emocionante ahora no me van a poder preguntar cosas personalmente pero sí por internet propongo acá que nos vayamos una pausa y de acuerdo a lo que lo que hace establecido vos antes de la pausa esto le comento a nuestros televidentes y oyentes vamos a intercalar ahora antes de irnos a la pausa vamos a poner el pequeño videíto inicial que me mandaste vos para que vayan entrando en clima para que vayan tomando alguna como si algún acercamiento a lo que va a ser luego la obra nos vamos con eso si te parecenos bien como pausa musical vamos a poner la milonga del quijote por el mundo rivero y volvemos a vos gracias nolo y estoy desesperada no sé qué voy a hacer desapareció quijote se fue tampoco está el caballo y tengo miedo que se pierda que voy a hacer como lo encuentro ya se voy a llamar al padre pedro para que me ayude padre pedro padre pedro desapareció quijote me tiene que ayudar a encontrarlo que hacemos que vamos a hacer que vamos a enseñar En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme Un caballero, flaco, lungo y singular A fuerza de morfetear libros de caballería Llegó a revivarse un día Y ya Colifa el Cafaña Salió a imitar las hazañas de los broles que leía Dispuesto para el trevero Cargaba facón y lanza Un gordinfló Sancho Panza Le servía de escudero Tenía por parejero Un tungo bicho currante Sentido pero de aguante Puros huesos y montura El de la triste figura Lo bautizó Rocinante Muy pachorriento el baturro Sancho Panza la vivía Para él, que andaba en la vía El Quijote era un buen curro Al tranquito de su burro siguió del otro el destino Aconsejando continuo al joqui de Rocinante Cuando en lugar de un gigante el otro Chuseó un molino El Cofla chaleó mormoso del lance con el molino Pero firma en su destino llegó con Sancho Alto Boso Tras borfar se le hizo el oso a la mina con la idea De que esa cantina ría Era un castillo y la ñata Era más que una zafata La bacana Dulcinea Bueno, aquí estamos de vuelta Ya lo hemos escuchado al Cofla Y ya te hemos visto a vos Ahí, como la ama de llave Caramba Bueno, seguí contándonos Te veo muy entusiasmada Cosa que me hace muy feliz Porque sin duda Ya lo hemos dicho Pero bueno, vale la pena repetirlo Un alguien como vos Un bicho de escenario Es un tiempo muy difícil El que se está transitando Pero te veo arriba Así que nada bajar No te atrevas porque te sopapeo vía virtual Bueno 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 Seguí contándonos que Además Gracias a tu buena voluntad Vamos a compartir con el público Le aviso desde ya En el transcurso de lo que viene ahora Dos videítos más Para darle un poco más de suspenso Y para que se metan un poco más en la obra Hable usted señora Te repito entonces que el 8 de julio Reestrenamos Reestrenamos Buscando a Don Quijote de la Mancha Va a ser vía streaming Por alternativa teatral Y lo vamos a empezar a publicar Pero ya tenemos establecida la fecha Y es cierto Tengo mucho entusiasmo Porque aunque sepa que no me voy a subir al escenario La posibilidad de tener proyectos Y de poder seguir trabajando De alguna forma en estos tiempos Es importantísima Sin duda Más que nada para mantener un poco la cordura Claro Para que sigan funcionando las neuronas Seguro Bueno en mi Es complicado En mi caso te confieso Tengo una sola neurona Chiquita así pisoteada Oye No se reproducen Tené paciencia Ah bueno bueno Ahora me llegaste el día Ha sucedido una cosa extraordinaria Me nombraron gobernador de la isla Barataria Fui tan bueno como escudero Que ahora quieren que gobierne un pueblo entero Pero yo fui siempre campesino Y de gobernar no sé un comino Yo sé trabajar con la pala Con la sala Pero de gobernador No entiendo nada ¿Tiene un horario de arranque ese streaming? Todavía no lo sé Lo que va a estar Lo que sí sé Es que va a estar jueves Que es 8 Jueves 8 Jueves, viernes, sábado y domingo A partir de una determinada hora Se va a poder ver En cualquier momento De esos 4 días Sin un horario establecido Así que cada persona Como son todos los streamings O la mayoría Lo puede ver En el horario que le venga bien Y la entrada Va a ser una especie de gorra virtual Entiendo Por supuesto En nuestro programa Acá te comprometo Porque soy mala gente Vamos a tener que tener Una promoción No me sale el título Ayúdame ¿Cómo se dice? No un trailer No Una entrada Una entrada No Quiero No 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 Quiero decir La promoción Quiero instalar en la pantalla La promoción ¿Cómo se dice? Eso Un flyer Un flyer Mujeres No sabría qué significaba eso Claro 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 No Bueno Oscar Que es el que se ocupa También de toda esa parte Va a ser el flyer Y te lo vamos a mandar Contame esto Sigamos hablando de eso Cuando se supone Estás ensayando eso O vas a ensayar eso No, no, no Ya está filmado Ya está armado Claro Ya lo tenemos filmado Por suerte pudimos filmarlo Por eso te decía al principio Porque dentro de toda esta locura Después conseguir un espacio Bueno, ya lo tenemos filmado hace tiempo Desde el año pasado en realidad Fantástico Por eso Por eso estamos poniendo los dos videitos Claro Claro Y lo presentamos en el Teatro El Tinglado Para las vacaciones de invierno De dos mil dieciocho Fue el último año Antes de la pandemia Diecinueve 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 Y después lo pasamos también Vía streaming Muy poquito Y ahora hay mucha gente Que me está recordando a Quijote Y me pregunta No lo vas a pasar No lo vas a subir de nuevo Y bueno Y a mí no me tienen que pedir demasiado Ciertas cosas Que yo estoy ahí Dada y dispuesta Y también con Oscar Y con Laura Y con Pablo O sea, el equipo de trabajo Que armamos Que es hermoso No solo por la capacidad Por la profesionalidad de todos Sino, bueno, ya somos amigos Y es fantástico poder trabajar con un equipo En el que puedas depositar toda tu confianza Porque no es fácil En el mundo en general Y en el mundo del arte A veces también sucede Que hay bastantes problemas Con el tema de la competencia Con el tema de muchas cosas Que van apareciendo Que tienen que ver con la condición humana Claro Lo más fuerte Cuando uno logra Armar un equipo de trabajo De estas características Del que te estoy contando Es una sensación Por un lado de alivio Porque podés confiar en el otro Sabés que el otro está ahí Y te va a responder Y uno también responde Cuando hace falta Y es bastante tranquilidad Y seguridad En que por lo menos Estamos todos Apuntando hacia el mismo lugar Trabajando con el mismo objetivo Sin duda Yo soy un convencido Esto es una obviedad Que cuando uno logra Yo le llamo bandas Una banda Una cofradía Sin duda Ninguna El trabajo Todo Siempre es mejor Porque además Uno se apoya En el otro Porque sabemos Vos y yo Los que subimos Al escenario Que ayer subiste De un modo Y hoy Tu ánimo Está de otro Y entonces Está tu compañero Ahí para levantarte O al contrario Vos lo levantás A él O para bajarte Bueno Y entonces Entre todos Se genera Una energía Positiva Y uno sabe Las espaldas Que tiene Cuidada En mi caso Humildemente No me comparo A vos Pero yo subo Al escenario A cantar Y sé que tengo A tal acompañante No voy a hacer No voy a hacer nombre Porque de mal gusto Y yo hago Lo que quiero Yo sé que Él me va a seguir Y yo le doy Para adelante Y él me estimula Y me provoca Con el instrumento ¿Verdad? Y eso se potencia Bien Bien Por eso también Te pude mandar Esos dos pequeños Videitos De cuando De la función En el teatro Como una Como un pequeño Adelanto Tal cual La gente le dé ganas Después de ver La obra completa Tal cual Por eso yo vuelvo A decir Que Parece Como decir Hasta desprolijo Pero estamos En En familia Nuestros Seguidores Nosotros Entonces De pronto Vamos a cortar La palabra De Inés Y va a ir El videito Y después retoma El diálogo No es lo ideal Pero lo ideal No existe Y nosotros Estamos en pos De él Yo lo estoy buscando Y por los próximos Cien años Lo seguiré buscando Absolutamente Y en tal caso Lo importante Es la aventura De procurarlo De una Ínsula Y una mañana Volvieron a irse Tempranito Al amanecer Sin decirle nada A nadie Ni a mí Ni a la esposa De Sancho Panza Quijote Sobreherro Sin arte Sancho Panza Sobre su asno Sobre Su rucio Hay un Que dice Que lo ideal Es enemigo De lo posible Tal cual Tal cual Tal cual Como nosotros Nací hasta Nací hasta ahora No sé Si vendrán Después Pero Por ahora No Difficulto Que vengan Después Pero bueno Básicamente Por eso Hoy te quería Contar Esta nueva Bien Vamos a aprender Con Buscando a Don Quijote De la mancha Bueno Queda Inesita Por supuesto El 8 Vamos a estar Todos ahí Lo vamos a Volver a decir Como corresponde Son nuestra compañera Y nosotros Humildemente Queremos ser parte De la banda También Muchas gracias Encantadísima Y ahora Chau Andate vos Con Quijote Andá Hace lo que tenés Que hacer En la casa De Quijote Y no andés Perdiendo el tiempo Acá Claro Tengo tanto Para limpiar Todavía Que no te podés Imaginar No sé Quijote Me dejas sola Después no sé Cuando vuelve Me está volviendo Loca Te juro Bueno ¿Qué va a ser? Aguantátela Chau Inesita Hasta la próxima Gracias Muchas gracias Unforgettable That's what you are Unforgettable So near our fall Like a song Of love That clings To me How the thought Of you Best things To me Never Before Has someone Been more Unforgettable Unforgettable In every way And forevermore And forevermore That's how You'll stay That's why Darling It's incredible That someone So unforgettable Thinks that I am Unforgettable Thinks that I am Cooperativa de vivienda Crédito y consumo Amigal Limitada Comprometida con el desarrollo económico Cultural Y social De sus asociados Cooperativa de crédito y vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios eficientes Seguros Y adecuados A las necesidades De sus asociados Cooperativa de crédito La Plata Limitada Apoyando el desarrollo Y consolidación De sus asociados Aje Sociedad de Bolsa Con la cultura Daniel Horacio Ferrer Atelier de Marcos para Cuadros Magallanes 891 Primer Piso La Boca Cava Si sos artista De cualquier disciplina O referente De la cultura De la cultura del país Te invitamos a contactarte Para luego salir al aire En nuestro programa Escribinos a HablandoDeArteInfo Arroba G-mail Punto com Te esperamos Los esenciales Según Elena Facio Este espacio Convoca a aquellos artistas Excepcionales De ayer y de hoy Son aquellos Que sobresalieron En la consideración Del público Sin que importe Su origen El género Que aborden O cualquier otra Circunstancia El conjunto Los Plateros Es considerado El mejor grupo vocal negro De la historia del pop Sus armonías Su estética Sus canciones La concepción De los arreglos Y disposición vocal Se hicieron famosas Durante años El grupo Se formó En 1952 Y si bien Editaron Varios discos Su fama Comenzó En 1955 Cuando fueron contratados Por el sello Mercury Los plateros Originales Herbert Reed Tony Williams David Lynch Y Paul Robby El primer tema Editado por Mercury Fue Only You Escrito por su manager Buck Ram Que se convirtió En un extraordinario Éxito A raíz De este suceso El cuarteto Se amplía Con un quinto miembro La solista Zola Taylor Y el impacto De Only You Crece aún más Con la aparición De The Great Pretender El gran simulador Y los sucesivos temas Como My Prayer Mi plegaria You'll never know Nunca sabrás It isn't right No es correcto Y la famosa canción De un musical De 1933 Smoke gets in your eyes Hay humo en tus ojos El secreto del éxito De este conjunto Fue la labor Realizada por Buck Ram Su manager Que trabajó Sobre las potencializades Del grupo Colocó el peso vocal Sobre los hombros De Tony Williams Con su voz de tenor Y su poder emocional Completándolo Con el resto De sus compañeros Que envolvían Cada una de las notas Con un buen estructurado Soporte vocal Con las letras pop Clásicas de Ram Y la paleta sonora De los cantantes El grupo Fue un verdadero éxito Dentro del pop La formación Fue cambiando A lo largo de los años Pero ellos Permanecieron Con sus temas clásicos Siempre presentes En los rankings De la música Por muchos años La calidad musical Y el repertorio De este grupo Los convierte En indiscutibles Protagonistas De los esenciales ¡Gracias! 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 porque fue una cosa muy extraña y tiene que ver con un niño de 5 años. Mi última posición en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur estuvo sobre el corredor aéreo. El corredor aéreo era un lugar donde los aviones venían, bombardeaban primero el monte London, seguían por la planta potabilizadora de agua, bombardeaban también el cuartel de los Royal Marines, ahora ocupado por nosotros, el puerto y el aeropuerto. Ese era el corredor aéreo. Sobre eso se desataba la lluvia de bombas y metralla que los aviones enemigos arrojaban en situación de combate. El lugar donde se desarrolla este hecho es prácticamente en la última casa del pueblo que pertenecía a una familia de apellido Ashworth que tenía una particularidad destacada en la sociedad de Malvinas de ese entonces. Eran los dueños del tambo. El tambo que estaba al frente, cruzando la calle de su propiedad, que también era el último establecimiento del ejido urbano. Y bueno, si uno venía del aeropuerto se encontraba como las primeras casas o las primeras edificaciones. Entonces si uno salía del pueblo hacia el aeropuerto, era la última. Y en ese último lugar, sobre la línea de Ribera, que costea el litoral marítimo, estaba yo en mi pozo de zorro. Esta familia estaba constituida por cinco o seis integrantes, padre, madre, hijos. Yo recuerdo a dos hijas y el más chiquitito de cinco años, Ian, Ian Ashworth. Tenían un cerco delimitado de su propiedad y en el costado ese yo fui de apoyo a la infantería de Marina contra el espejo de agua. Creo que ahí se llama Río Murrel, que es el que da acceso a los barcos que van a amarrar a Puerto Argentino. Al puerto de Puerto Argentino, obviamente. Bueno, yo estaba en ese lugar mucho, creo que solo estaba, no tenía un compañero de posición y tuve un compañero de posición en algún momento que después lo cambiaron de lugar. Y en ese lugar venía todos los días a curiosar este chiquito de cinco años que se llama Ian Ashworth, que obviamente en el 82 tenía cinco años. Hoy debe ser un hombre de unos 43 aproximadamente. Bueno, yo debo resultar toda una novedad para él porque en ese entonces fumaba, hoy no lo hago. Mis cigarrillos eran argentinos. Mis galletitas eran argentinas que yo compartía con él. Y bueno, mi comida era en otro idioma, seguramente para él, y eso le llamaba la atención. Todo le llamaba la atención y seguramente me preguntaba, pero como, vuelvo a repetir, yo no hablaba inglés o si no lo dije lo digo ahora, yo no hablaba inglés. Y hoy aprendí algo, pero no mucho. Resultaba toda una curiosidad para un niño de cinco años que todas las mañanas venía conmigo y a veces a la tarde también, y estaba conmigo ahí en la posición. El tema es así. Nos comunicábamos, pero no nos entendíamos. O por lo menos yo no lo entendía a él. Y seguramente él tampoco me entendía a mí porque él no tenía una... A los cinco años no tenía una capacidad de absorción del idioma castellano. Entonces, entre medio de los bombardeos británicos, entre medio de los cañonazos que tiraban las baterías antiaéreas, entre medio de los alerta rojo, entre medio de los cañonazos navales, de los buques que estaban lejos de la costa de Malvinas, pero que su asedio era permanente, en medio de las balas trazantes, surcando el aire sobre nuestras cabezas, en medio de las municiones permanentes y los alerta de todo tipo, amarillo, naranja, en medio de toda esa situación de combate, en medio de las bombas que caían por todos lados, ahí a Nashville, yo, José Marcelino Rodríguez, como un acto cultural de argentinidad o como una muestra de costumbre criolla, le enseñaba a tomar mates. Gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará, para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Los invito a seguir degustando otro café con letras. Hola, yo soy Beatriz Nantón. Les voy a contar que un 5 de junio nació Federico García Lorca. Les voy a leer unos versos, no todo porque es muy largo. Cigarra, dichosa tú, pues mueres bajo la sangre de un corazón todo azul. La luz es Dios que desciende y el sol brecha por donde se filtra. Cigarra, dichosa tú, pues te envuelves con su manto el propio Espíritu Santo que es la luz. Y termina, Cigarra, dichosa tú, pues te hieren las espadas invisibles del azul. Tenemos varios acontecimientos en el mes de junio. El 13 es el día del escritor en honor al nacimiento de Leopoldo Lugones. El 14, la muerte de Jorge Luis Borges. Y el 15 es el día del libro. El día del libro es un día para conmemorarlo. Y encontré un poema de Octavio Paz que voy a leerles. Cuando sobre el papel la pluma escribe a cualquier hora solitaria, ¿quién la guía? ¿a quién escribe el que escribe por mí? Orilla hecha de labios y de sueños, quieta colina, golfo, hombro para olvidar al mundo para siempre. Alguien escribe en mí, mueve mi mano, escoge una palabra, se detiene, duda entre el mar azul y el monte verde. Con un ardor helado contempla lo que escribo. Todo lo quema, fuego justiciero. Pero este juez también es víctima. Y al condenarme se condena. No escribe a nadie, a nadie llama, a sí mismo se escribe, en sí se olvida y se rescata y vuelve a ser yo mismo. Y Marguerite Durant escribió Escribir, de su libro Escribir. Es lo único que llenaba mi vida y la hechizaba. Lo he hecho. La escritura nunca me ha abandonado. Escribir es intentar saber qué escribir, qué escribiríamos si escribiésemos. Solo lo sabemos después. Antes es la cuestión más peligrosa que podemos plantearnos, pero también es la más habitual. La escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo que escribo y pasa como nada pasa en la vida. Nada, excepto eso, la vida. Bueno, gracias. Voy a leerles un poema de mi autoría. Anduve por el dorso de tu mano como una gruta cálida. El fuego ardía en mi boca, los cuerpos confluían en un estuario. Fui la antorcha que alumbraba y mis brazos se enredaban en tu piel como un torrente. Te supe frágil y desnudo y te perdí cuando la noche se durmió en el río. Gracias. Café, letras y su dulzura. Fotopoesía Libertad dedicada al general San Martín. En el monumento del Cerro de la Gloria en Mendoza, Argentina. Eslabones de un sueño, dama sin dueño, patria mía, soberana, latinoamérica, hermana, un canto a la gloria hervida en euforia, tierra digna de ser vivida, nunca más abatida, ese viente que abraza contra la vil amenaza de perder la bandera. Que nadie te hiera tus alas que vuelen, tus hijos que anhelen, libertad, libertad. Te espero en el café. Sabés que en la esquina Corrientes y Billywood había un café donde se desarrollaba un ciclo cultural muy interesante y cálido. la gente se reunía una vez por mes en el ciclo que se llama Café con Letras donde se da la oportunidad a los que se acercan a leer sus poemas, cuentos, relatos. La atmósfera del café con letras es emocionante. Jóvenes y adultos mayores intercambiamos nuestras inquietudes artísticas, lecturas, canto, presentación de libro, bailes, música, tango y milongas entre aplausos bravos y escucha atenta. Tuve la oportunidad de leer mis relatos en varias ocasiones y me acompañaron mis hijas, mis nietos, mis nietos y amigos de la vida. Todo muy bien dirigido y coordinado por Ángel Candel. escritor, gestor, cultural, reconocido por sus compañeros dentro del ambiente literario y un gran anfitrión. Es difícil cuando llega el final retirarse. Uno siempre queda con la sensación de felicidad y con las ganas del nuevo encuentro que ya está con las gacetillas que está organizado y con gacetillas nos anuncian el próximo espectáculo. hay pocos lugares donde uno se puede sentir feliz pero este es uno de ellos que no hay que dejar de concurrir. Hace cuatro años que se mudaron del lugar pero el ciclo vivía esté donde esté. te avisaré cuando es el próximo encuentro y te espero en el café así vivencias lo que te relato y si te parece te presento al coordinador y a la gente linda que lo acompaña vas a ver que te vas a sentir en familia Antonella Seibane Hola soy Adriana Dirby Maggio y voy a leer para café con letras una microficción de mi autoría que se llama Carne Eres En otros tiempos a Dios le encantaba el carnaval esos días del libertinaje en que podía levantarles la falda a las montañas cobijarse en los brazos del río penetrar en el ojo de la tormenta se sentía admirado por las criaturas humanas que envidiaban su audacia ahora no valía la pena durante todo el año había abusos y acosos uniones clandestinas delitos violaciones y muertes el ser supremo se sentía tan ingenuo que decidió volver a ser Dios en carnaval y prohibir en esos días a los funcionarios corruptos el uso de máscaras hubo muchas renuncias durante las carnestolendas los países empezaron a correr el riesgo de la cefalía por lo cual la mayor parte de los ciudadanos acostumbrados a la ausencia de Dios decidieron ser leales a sus gobernantes desafiar a la divinidad y usar máscaras todo el año de entonces date el dicho todo el año es carnaval Dios se dio por vencido con el tiempo del vientre de sus madres enmascaradas comenzaron a nacer niños con antifaz muchas gracias un abrazo para todos entre nardos y amapolas allá por el sendero yo le dije a sola lo mucho que la quiero a diario yo le espero que salga de la escuela y justo allá en la vega yo encuentro mi manuela tomados de la mano subimos la colina poblada de arrayanes abedules y hurapanes continuamos el camino que nos lleva hasta su casa bella imagen campesina que arrulla la quebrada cuando pasa florecen a la entrada pensamientos y claveles rosas lirios y pompones colgando del alero se ven muchas canastas que cuidadas con esmero hacen de la casa un turístico florero una lluvia pasajera que recién bañó el lugar no pudo disipar el olor que despide desde adentro la cocina es la magia que fascina del chocolate con clavos y canela un olor que me recuerde el amor de mi manuela tan tierna y dulce tan serena y bella con inocente beso me despido de ella y le digo hasta mañana amor cuando salgas de la escuela hola mi nombre es Lidia Puterman y quiero dedicarle para café con letras un poema de mi libro susurros y suspiros mis noches sin ti mis noches sin ti tienen el sabor agridulce de miel y nostalgia de lluvias sin pausa de silencios que callan heridas que no quieren cerrarse vuelvo a nuestros lugares de encuentros con la memoria agotada de esperas sin las palabras que expresen mi letanía sin los colores que pinten tu ausencia como es posible volver a sonreír a creer a sentir con las ansias de volar sin alas con la alegría de tus brazos esperándome para alzarme con la mirada anhelante solo es constante tu sombra que devela mis sueños y el perfume que en mi almohada quedó impregnado solo eso quedó nada más hay más café con letras soy María Laura Copié para café con letras aprovecho este video para mandarles un beso enorme a mi querido Ángel Cández gracias por esta posibilidad voy a leerles puntos de vista no todas las guerras son de primera plana casi nadie sabe de esta la que se teje en el último estante de la biblioteca semi escondida atrás del esponjoso corazón una enormidad de hombre teme al que alguna vez dejó de hablar al que se sienta en la sombra y espera le inquieta saber que con voz pequeña el otro amarra en el mismo puerto tan insolente su suave eternidad el hombre alto de lengua de roble tiembla frente al sutil paso certero del poeta que ordena desde su allá arriba desatiende detalles de velas secretos con torpeza de alto y un perdón que nunca fue de jazmiles la espalda del gran hombre que supo hacer aludes del vuelo de un colibrí tiritan de esas manitos que alfarean lo que él no pudo retener los gestos granilocuentes se distraen cuando al caminar manso del de sonrisa bajita se apropia del que creía su escenario pisa sin bullicio las hojas que el de casi dos metros olvidó y derrite el hielo en la piel del testigo con su quieta tibiez seguramente esta vez como casi siempre pasa no exista un triunfador ni broten tales laureles no habrá rastros de sangre en las páginas probablemente porque entre la oscuridad y la histeria frente a lo que nadie llama celos se haya esfumado para siempre la paciencia del pobre espectador gracias hola soy santiago morínigo voy a compartir con usted un poema de mi libro aliciente para todos los amigos de café con letras un poema para vos algo parecido a una luz susurra en jirones suspiros latidos miradas látigo de universo sincronizando auras mitades paralelas dimensionadas a la materia que incita palpa excita en círculos convexos donde casi los besos rozan labios ojos pelos yemas de los dedos que se deslizan mansamente como lluvia en estío a escribir un poema un simple poema como este para vos a vos muchas gracias letras en bebidas en café esa es nuestra entrega para usted a mí debe un aguardiente un aguardiente de caña de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas no me den trago extranjero que es caro y no sabía bueno ni porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero ay que orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo a mi cantime un bambuco de esos que llegan al alemán cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá lo demás era bonito pero al corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana ay que orgulloso me siento de haber nacido en mi patria y para mí una muchacha perladita o morena una mona de ojos claros y suave piel montañera muchachas música y trago de la sierra o de mi llano ay que orgulloso me siento de ser un buen colombiano ay que orgulloso me siento de ser un buen colombiano hermoso hermoso programa el de hoy pero tuvo sabor a poco muy pero muy rápido pasa esta media hora en que compartimos con ustedes amigos hablando de arte con Olo Correa nuevamente nos recibirá en los próximos días abrazos y un cálido café con letras para compartirlo con ustedes muchas gracias café con letras acodada en el estadio es la vida quien nos dicta sus canciones y poder bien y hemos llegado al fin del programa de hoy como siempre es nuestro anhelo que usted lo haya disfrutado y lo esperamos por supuesto la semana próxima con este mismo mensaje chau amado mío love me forever and let's forever begin tonight amado mío when we're together I'm in a dream world of sweet delight many times I've whispered amado mío it was just a phrase that I heard in place I was acting apart but now when I whisper amado mío can't you tell can't you tell I care by the feelings there or it comes from my heart my one endeavor my love my darling would be to hold you and hold you and let's be amado mío love me forever and let forever and let forever begin tonight do hey I do I I I do 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 ¡Gracias! 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 Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada Desde 1989 Brindando servicios eficientes, seguros y adecuados A las necesidades de sus asociados Cooperativa de Crédito La Plata Limitada Apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada Por un cooperativismo de crédito federal AG, Sociedad de Bolsa, con la cultura La Juana, restaurante Gourmet Autoservice Perón 302, Buenos Aires